Bueno, señores, pues arrancamos, ¿no? Dele. Pues en episodios anteriores de Canción Triste y de Odyssey Street, una tormenta mágica convocada, como ya sabéis, por Sidón, amenazaba con anegar la ciudad de Mitros, y el rey Acastus Arkelander estaba debatiendo con su consejo palaciego cuál era la mejor forma de aplacar la ira del titán de las tormentas. Con el arpa mágica de Boreas, que los pentayustes arrebatasteis de los inertes dedos de su antiguo propietario, usasteis la poderosa magia encerrada en el artefacto para calmar los vientos y las tempestades convocadas por el titán Sidón, y conseguisteis, como no, traer la paz y el bienestar a la ciudad de Mitros. Como compensa por vuestra osadía y arrojo, el rey Acastus Arkelander os recompensó con un mapa, con indicaciones para recuperar el barco mágico Ultros, la nave que fuera construida y usada por uno de los más fieros señores del dragón de la antigüedad, el infame Estor Arkelander, y de la que se rumorea que ni siquiera el mismísimo Sidón puede lograr hundir. El rey pidió a los pentayustes, a vosotros, que antes de surcar el mar Ceruleo con el mítico Ultros, lo trajeséis a Mitros para que pudiese contemplar la sublime obra de sus ancestros y así, en cierto aspecto, convencer a los espías aresianos de que dejasen de estar saqueando o atacando las líneas de comercio. La reina Valus, la diosa de la sabiduría, os aconsejó no cumplir esta última petición del rey Mitros. Al mismo tiempo, os vistéis envueltos en un extraño misterio, encontrasteis una estatua de piedra que, según algunos lugareños, representaba vívidamente a una sirviente de la familia Neurdragón, que es una de las familias más influyentes de la ciudad. La estatua había aparecido de la noche a la mañana en medio de una plazoleta del centro de la ciudad y se rumoreaba que la joven de la estatua era la amante del jefe de la familia Neurdragón. La investigación, pues, os fue revelando la posibilidad de que la dama de las monedas, una poderosa figura de lampa local, estuviera implicada en haber transformado a la sirvienta en piedra como advertencia a las maniobras políticas de los Neurdragón, quienes pretendían que el rey Arkelander iniciase algún tipo de actuación y castigo contra las operaciones clandestinas de la dama de las monedas. Y ahí lo dejamos. Y lo de que ir obligándonos a los juegos no lo ha dicho, ¿no? No se ha obligado, en absoluto. Hemos aceptado así, de esa manera. No, en realidad, Eneas quiere saber dónde se encuentra escondida o cautiva un antiguo amor y le dijo a Akira que le ayudase a saber la información. Akira le dijo, bueno, participa en los juegos, consigue ganar y yo haré todas las maniobras pertinentes para darte esa información. Es simplemente un pacto. Que yo creo que no va a cumplir, pero hay que intentarlo. Yo jugador, tío. Vamos, no me extrañaría, es como... Metí una trola. Sí, sí, en plan, ¿cómo te la lío? Muy bien, pues, ¿qué os apetece hacer, chicos, chiquets? A ver, ¿qué habíamos quedado? ¿Ibamos a ver a los Neuro Dragon o no? A mí me gustaría hablar con ellos para ver cómo respiran estos chingones. A ver realmente qué intenciones tienen, qué espíritu tienen y ver si pueden ser aliados. Espera. Y ver si pueden ser aliados o pueden ser otra facción más a la que tener respeto. A la que ir con cuidado. Vale. A ver, esa es una opción. La otra opción es que Enea se encuentre a su contacto dentro de la corte con la rama de las monedas y se asegure de que eso es un mensaje para ellos o no. ¿Vale? Para saberlo, creo yo. Y lo otro, no sé, ¿qué más podemos hacer? Podemos ir a la academia, que ellos fueron los que investigaron las islas donde estaban los huevos y todo eso. Que, bueno, Valus nos dijo que no nos dirían mucho, pero, oye, por probar. Sí, pero la academia era más para resolver también lo del mapa, ¿no? Para asegurarnos de que tener una confirmación de que el mapa esté correctamente. Pero la confirmación te la dio Valus, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos con la excusa esa y preguntamos por otras cosas. No, claro. Por eso, en la academia se pueden preguntar ver las cosas que son como las... Supongo que ahí estarán las mentes más brillantes de Mitros, ¿sabes? Y nos podemos enterar un poquito más de los planes del rey, ¿sabes? Si se les escapa algo, por ejemplo. Y luego están los de los juegos, que después los pentayustes se van al circo y sin el minotauro... Perdona, perdona. No, no, no. O los tetrayustes y sin el minotauro ya serían los trillustes. No, pero la cosa es... ¿Alguien lo quedó que nos explicara? ¿El Pitor no quedó que nos explicaría cómo eran los juegos? Ay, pues no me acuerdo de eso. ¿Dijo eso Paisar, de que nos hablaría de algo de los juegos? Dijo que él había... No, dijo que había participado y que había ganado todas las pruebas en su momento. Con la punta del... Y luego acabó diciendo que había una que no la había ganado, pero que por tontuación global había ganado. ¿No? Exacto. Vale, sí. Seguramente la... ¿Te recuerdas que dijeron que eran pruebas de... Dijo que había pruebas de esos de físicas y pruebas de ingenio o de astucia? Esa creo que no la debió ganar porque competía con sus hermanas, pero las otras sí. Bueno, pues para eso hacemos una cosa. Villa New Dragon, Academia y luego Juegos. ¿Os parece? ¿Pero los juegos cuándo comienzan? Porque igual tenemos que presentarnos para ser candidatos o algo. Los juegos empiezan en dos días. Vale, entonces aún... Pero empiezan, empiezan, o hay una ceremonia a los Juegos Olímpicos de Barcelona... Hay una ceremonia y empiezan ese mismo día. Vale. O sea, tenemos, entre comillas, dos días para hacer cosas. Vale, pues me va bien ir a ver a los New Dragon primero. ¿Y me quieres ver a tus parientes, los Nicoló Puebas? Sí, sí, a los Neuro Dragon, hemos dicho, ¿no? Vamos, vamos. A los Neodragón, no a los Neuro Dragones. No, no, son las Neuras mías. Vale. Pues vais hacia... Vais hacia la villa de los Neuro Dragon. Sí. Sí, muy bien. Pues... Mientras estáis yendo de camino, supongo que estáis saliendo del Templo de los Cinco, que es donde habéis dejado la estatua de lo que es supuestamente el amante de los Neuro Dragon, para que la proteja el alto sacerdote del Templo de los Cinco. Veis de repente un muchachito, un mensajero. Hay un gremio de mensajeros y de... Correbeidiles, ¿no? Sí. En Mitros, que se te acerca Sirius y con mucho respeto te da una pequeña nota, nada, un trocito de papel pequeño, ¿vale? A ver, abro, a ver qué pone escrito ahí. De parte de Palacio, señor. Que lo leas. De parte de Palacio. Bueno. Ay, Dios. Vamos. Es que pone la notita. Palacio. Ven a verme cuanto antes. Firmado Balus. Joder. Y lo pone en singular, ¿eh? Ya, ya, por eso. A ver, vosotros podéis ir a la villa Neuro Dragon y yo voy a ver a Palus. Porque me ha llamado. Podemos. Vale, sí. ¿Cómo nos mantenemos en contacto? Déjanos a Sirrus y... La distancia de yo con Sirrus es muy... Son 100 pies, ¿eh? O una milla como mucho. Y esto es grandioso. ¿Y me lo dices ahora? No. Pues... Pues yo qué sé. Pues algo así me encojo de hombros. O sea, que necesitamos un lugar donde quedar después. O vais a quedar en... O igual yo te ha dado muy poco. Bueno, ya veremos. A ver, imágenes. Mira, voy a sacar el mapita. Más o menos para ir a... Adelantando. ¿Cuánto tardamos en ir a la villa que está? ¿Cómo al otro lado de la ciudad? Pues... Es una horita y pico. Por cierto, os informo de que Álvaro, el maldito, nos está viendo por Twitch, ¿eh? ¡Suma! O sea, que no va de... Ni va a estudiar... Ni va a estudiar, ni va a hurgear. Sí, es que... En fin. Farcas, farcas... Y ahora... Bueno, o sea... A ver, ¿qué vais a hacer? Venga, señores, para aprovechar el tiempo. Me voy a Palacio. Vale, o sea, vosotros os vais a Neodragón y Sirius se va a Palacio. Pero un segundo. ¿Alguien ha visto cómo Balus escribe? Para asegurarnos de que sea una nota de Balus y no sea una trampa. Es lo que voy a decir. ¿Y el tío que ha venido a dar esta nota? ¿Sabemos algo de él o qué narices será? Es un niño. Un niño. Es un niño. Muy irregular. Le han dado el papel y le han dicho... Da esta nota. A tal persona. Pero no hablamos con ella hace unas horas. Escasas horas con ella. Ah, o sea. Bueno, yo voy al Palacio. No, no, escucha, escucha, escucha. Escucha, no vayas aún. No hablamos con Balus hace escasas horas. Sí. ¿Y qué narices tiene que decirte ahora que no te pudiera decir en su momento? Dice, aquí pone... Me ha dicho en singular. O sea, igual es algo perteneciente a los... Y hago gesto al Sirius. Pero insisto, ¿tú te crees que es una nota suya? Ya sabemos cómo se las gastan aquí. ¿Estás insinuando que puede ser una maniobra de Chondrus? ¿El Tiflin seguidor de Luteria y trata algo contra ti? Chondrus, Gallus, el propio Alquelante... No lo estoy insinuando, lo estoy diciendo. Puede ser una manipulación, no sé de quién. Pero puede ser una manipulación. Pues hacemos dos y dos. ¿Me llevo a alguien de escolta? Si quieres me vengo contigo. Vale. Pues me llevo a la masona y vosotros dos os vais para el otro lado. No, no, porque nos vamos a separar. ¿Qué quiere? O vamos todos y tú entras solo en la puerta respetando que te ha llamado solo a ti. Ah, bueno, también esa es la hora. No hay ningún problema. No tengo... Si ella te ha invocado, te ha convocado solo a ti, acudas tú solamente, pero iremos todos juntos. Lo que no pienso caer es una treta para separarnos y que nos... No digo que lo sea, pero podría serlo. Gallus podría ser el más anciano de nosotros y por tanto el más sabio. Así que me parece correcto su plan. Sí, dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo, sí. Ya está, he tenido que recibir. Muy bien, pues entonces decidís ir todos hasta Palacio, ¿no? Sí, correcto. Sí, volvemos a Palacio. Muy bien, pues vosotros vais a Palacio y... Bueno... ¿Qué hacéis cuando llegáis a Palacio? Dale una palmadita ahí a... Venga, Sirius, entra. Pues... La ala de Balus sabemos cuál es, ¿no? Pues me dijo más directamente para allá. Muy bien. El resto no podéis entrar. Está solo tú convocado por la reina. Vaya. Vale. Pues sí, sí. Pues nos esperamos por ahí. Bueno, pues vosotros... Respetamos la voluntad de la diosa Palus, por supuesto. Y a ti, Sirius, te hacen entrar en unos jardines privados. Y yo mirando para todos lados. ¿Qué coño hago yo aquí? Y... Bueno, efectivamente. Tú ves que en el centro de los jardines, junto con una fuente, la que... Bueno, la otra radiante diosa de la sabiduría está sentada junto a la fuente y parece embelesada contemplando... ¿Sabes? Un diente de león. Sí, la... Que se va deshaciendo. Que se va deshaciendo en sus manos al golpe de la ligera brisa que sopla en la mañana estival. ¿Vale? Bueno, no te voy a hacer tirar inside, pero tú te das cuenta que el semblante de Balus parece melancólico. Y por unos instantes a ti te parece detectar que se debate en su fuero interno. ¿Vale? Y cuando te acercas... No se ha fijado en ti, pero cuando tú te acercas... Bueno, sacude su melena al viento como si intentase con ello también sacudirse los pensamientos, ¿no? Que la están atenazando. ¡Ah! Estás aquí, por fin. Ven y siéntate ante tu reina. Vale, pues... Me siento ante ella. ¿Qué deseabas, señora? He de pedirte algo muy arriesgado y peligroso. Y entenderé que tu corazón sea reticente a enfrascarte en la incursión que quiero plantearte. Y por supuesto necesitaré... Necesitarás la ayuda de tus compañeros, los pentayustes. Pero yo sé que tú estarás interesado en esta propuesta. La alocada e incisiva idea de mi hermana Kira que os llevó a eliminar al pobre Boreas, que me pareció estúpida, puede que incluso nos vaya a resultar de una utilidad extraordinaria. Verás. El finado Boreas mantenía un agravio sin resolver con un par de reputados mercaderes de vino. Un hermano y una hermana llamada Trellus y Septia. Que obviamente me suenan porque los menciono, ¿no? Eran los de... Estos dos despreciables ciudadanos de Mitros combinan su bollante negocio con el cuidado de la capilla de Luteria en la ciudad de Mitros. Verás, aunque detesto profundamente al señor de las tormentas, por lo menos es como el viento y aunque no sabes ni de dónde viene ni de dónde va lo notas en la cara. Pero la furcia de su hermana y con sorte es Ladina. Se arrastra como una serpiente, se ocultan las sábanas mientras, digamos que ajenos al terror y confiados, duermen los mortales y siempre está dispuesta a morderlos desde las sombras causando el más grande de los malos posibles. Verás, Sirius, ella es mi némesis. Su astucia se revela contra mi perspicacia y mi sabiduría y largo tiempo ha permanecido escondida bajo mis narices sin que pudiera expulsarla de mi casa en la ciudad de mi madre. Pero vuestros recientes actos han devuelto parte de mi poder y he decidido que esto se acaba hoy. Aprovecharemos la magnífica excusa que mi hermana nos ha brindado con sus jueguecitos con sátiros. Vamos a golpear con fuerza y no sabrán ni dónde les han llovido los palos. Y yo sé que tú tienes unas ganas especiales de devolverle a Luteria las penas que te ha causado. ¿Me ayudarás? ¿Ayudarás, Udra Reina? ¿Pero exactamente qué proponéis? Verás, quiero que vayas al Gallinero de la Sirena. Es un antro de reputación dispar, según a quién preguntes. He oído que allí pueden proporcionar a los mortales experiencias sensitivas fuera de lo común. Quizá a tu amigo el Minotauro con esa idea lo convenzas para que vaya para allá. Te envío a que vayas a hablar con Calistor, otra de las bastardas de Pythor, que resulta ser mi leal sirviente en la Ciudad Baja. Ella te explicará cómo aplastar la cabeza de la víbora. Aquí no puedo hablar más en palacio. ¿Irás a ver a Calistor y llevar a cabo mi plan? ¿Tenemos un tiempo límite? ¿Algo antes de que ellos puedan reaccionar? No lo sé. Lo único que sé es que la vida de niños como tú ya has recibido el oráculo que te pasó a ti está en peligro. Cuanto más tiempo tardemos más niños van a sufrir. Pues trataré de convencer a mis compañeros. Me repite el nombre del lugar y de la chica. No de contacto, ¿vale? Sí, sí. El gallinero de la sirena y Calistor. Haré todo lo que sea en mi poder. Muy bien. Gracias por venir. Confío en que convencerás a los Pentayustas. Hago una reverencia y me retiro. Muy bien. Y me voy corriendo con ellos. Venga, vámonos a vernos a los NeuroDragon que luego tenemos una fiesta pendiente. Muy bien. Obviamente Valus ha apelado a tu sentido del deber. Porque si no solamente te ha convocado a ti. No solo por eso. Creo que también ha apelado a mi sentido de la venganza. ¿Venganza? Claro. Siempre es mejor compeler a alguien que actúe contra alguien que ha actuado antes contra él. Es evidente que Luceria en tu profecía te han dicho que Luceria te tiene ganas y te tiene ojeriza. Hombre, y si no me fallan las cuentas, de momento Luceria 2 en nuestro amigo Sirius 0. Exacto. Yo diría al revés, Luceria me va a todos los meses he muerto, por tanto, yo llevo 2 y ya 0. Bueno, me alegra tu optimismo, la verdad es que esa positividad me identifica. Es otra manera de verlo, sí. Vale, a ver, yo os lo explico por encima esto que me ha dicho ella, que supongo que se trata de evitar que Luceria se haga con más niños. Recordáis que lo que pedía el consejero de la ciudad que servía el Shondrus, el que servía el Tiflip, pedía niños para que entrasen a formar parte del culto. Pues seguramente debe ser algo relacionado con eso mismo. Pero ahora mismo prefiero que vayamos a lo del Neuro Dragon ahora mismo y luego si se nos ocurre mejor con afrontar esto, vamos a la vista. Vale, pues entonces vais hacia, bajáis la colina del palacio y os dirigís hacia el Ágora que está en la otra colina enfrente de la ciudad y vais hacia allí. Hacia la hacia la villa de los Neuro Dragon. Y de paso si encontramos algún guardia, alguna patrulla, le preguntamos si sabe la dirección donde se encuentran los barrios bajos estos y donde está el gallinero de la sirena para saberlo mejor. Es uno de los, es una casa de placer y de mancebía famosa en la ciudad. Vale, con eso el Minotauro va para allá. Vale. Espérate que vaya el pardo de esto. Vosotros vais hacia la zona alta de la ciudad en dirección a la, supongo, hacia la villa de los Neuro Dragon. Bueno, ya tenéis ahí cómo son las calles. He puesto a veces imágenes de The Streets of Mirrors. Después ya os digo, ha pasado un día o dos días después de las lluvias torrenciales y la ciudad empieza de nuevo a bullir con actividad. ¿De acuerdo? Y mientras estáis yendo para allá, al girar una esquina, desembocáis en una de las avenidas principales de Mitros y de repente os topáis con una escena pues bastante lugubre y melancólica. docenas de figuras vestidas con túnicas negras marchan sombrías por la calle en una procesión ordenada y le siguen un grupo de soldados de la ciudad que cargan doce feretros. ¿Vale? Vais viendo, ¿no? Como los dolientes avanzan lentamente por la calle mientras los traurseuntes y los curiosos se alinean a ambos lados de la calle. Y veis varias mujeres llorando desconsoladamente además acompañados por toda una horda de plañideras. Hay un grupito de niños estupefactos y de ancianos resignados que cierran la comitiva y tras las mujeres, las plañideras, los niños y los ancianos dos mulos tiran de una gran jaula de bronce custodiada por cuatro soldados armados y dentro de la jaula hay un minotauro encadenado que está abatido y apesadumbrado. ¿Cuánto está? Y nada, pues estáis ahí y no podéis pasar porque está la comitiva. Tenéis que esperar a que pase la comitiva. Preguntamos ¿de quién son los féretros o qué? Mira, mis compañeros. Pregunta. Si sientes curiosidad. Pregunta, pregunta. Así vosotros sabéis más que yo de hablar. Bueno, pues de los curiosos que hay aislado hay alguno que parezca más mayor. O sea, sea mascotilla. Pues está lleno de gente. Sí, sí. Pues, disculpa, ¿de quién son estos féretros? ¿O de quiénes están? Son los despojos de los oficiales del tercer batallón del rey. Los apodados los valientes de Mitros. Ah, ¿y qué les ha pasado? ¿Lo sabes? No, ¿no lo sabes? Sí, toda la ciudad lo sabe. Hace una semana no se ha podido enterrar debido a las lluvias, pero el batallón fue emboscado en las llanuras occidentales, cerca de la pequeña población de Acra por una enorme horda de centauros. Masacraron a los 200 soldados. Ni uno quedó con vida y enviaron los cuerpos de los 12 oficiales del batallón decapitados. Una pena, la verdad, una verdadera pena. Pobres piudas, pobres familias. ¿Y el minotauro? Bueno, sí, es la tradición. Es una buena pieza. Le llaman Bulbuk. Es un minotauro que peleaba en la arena. Será sacrificado en un combate ritual en memoria de los caídos. Varios de los soldados eran adoradores de Sidón y un sacerdote del Titán oficiará la ceremonia. ¿Cómo que ha sacrificado? Pues ya lo sabéis que los... Ya lo sabéis, esto lo sabéis que los minotauros son como todos. Sí, sí, sí. No, no, para que le digo al abuelo, le digo, pero al... Sí, sí, sacrificado. ¿Al Titán y no a los cinco? Ha dicho que se quedan seguidores del Titán. Es que hay gente que es adoradora de... Qué ironía, sea adorador de Sidón y morir a patas de un centauro. Sí, también es una ironía ser un adorador de los cinco y que te mate otro colono. No es lo mismo. Puede ser. No, yo lo que me extraña, ¿un combate ritual contra quién? Ah, contra los hijos mayores de los oficiales. Nota parte. Esto yo, cuando yo estaba aquí, era muy común o se ha vuelto más salvaje. No, 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 es muy común. Se sacrifica... Se sacrifica a minotauros en un combate ritual. Al minotauro se le encadena, no se le da ni armas y es como... Y los rojoneadores pues lo van machacando. Solo le falta la capa roja. No, se van con capas azules estos cabrones. No, me refiero... Sí, sí, para hacerlo el torero esto va en corazules porque les mola más porque la ha decidido. Bueno, que esto se le sacrifiquen al titán, yo solo quiero chafar. O sea, ¿qué es eso de sacrificar en mitros hacia el titán que se fastidie? A ver, una cosa, pero... ¿cuándo va a ser esto? Ahora mismo. Esta es la procesión que van hacia afuera de la ciudad. Hay como un pequeño... Han construido como una pequeña arena muy pequeñita de madera que hay para hacer todos estos sacrificios rituales y va bastante gente a verlo. También nos dicen que el rey ha entregado un talento de plata del tesoro real a cada familia porque, claro, se han quedado viudas, ¿no? Pero bueno, esto es parte... Una cosa es lo que haga el rey y otra cosa es los ritos religiosos, ¿no? Sí, sí. Ahora, nota parte, separándome del tío. ¿Queréis sabotear esto? ¿En qué estás pensando? Podríamos hacerlo, enfrentarlo a... a Darius y que el ritual sea en honor a los cinco y no al titán. Y serán dos minotauros peleando. Pero en el ritual se tiene que morir el minotauro, ¿eh? Bueno, que eso es quien lo dice. También tenía que morir la princesa esta de... la hija de Pythor y no se murió. Entonces, ¿qué es lo que haréis? ¿Matar a los hijos de los oficiales? ¿Por qué? Pero, a ver, o sea, no me he enterado. O sea, ¿por qué tiene que morir alguien? Porque tiene que morir alguien, ese es el problema. Exacto. Ellos quieren matar al minotauro. Es un ritual divino y ofrecen la vida al minotauro. Bueno, es un ritual titánico. O sea, para sabotearlo, en vez de hacer eso, lo que tendríamos que hacer es liberar al minotauro y que no llevasen a nadie. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso no se puede. Bueno, pues compremos al minotauro, ¿no? No, no. ¿Cómo lo vamos a hacer y qué consecuencias tendría eso? Claro. Enfrentarnos las familias. Bueno, yo estoy en mi derecho a ejercer el pago porque he liberado a esta ciudad de la tormenta eterna esta de... Pero todos los hijos, todos los hijos de estos doce oficiales, no todos son adoradores de Sidon. Los hay también adoradores de los cinco dioses, ¿no? No lo sabéis. ¿Puedes intentar apelar a esos? Mientras vas en la comitiva, mirad dónde están los hijos y hablan con ellos. Pero eso hay que hacerlo muy rápido porque independientemente de dónde vayan, es que es ya. Mi pregunta es, más allá del ritual divino, titánico, como lo quieras llamar, ¿esto es algo como un algo social? Es decir, es algo tan asentado y tan histórico aquí que qué coño vas a hacer aquí porque ya no estás ofendiendo solamente a los seguidores de Sidon, sino que estás ofendiendo a los mitrosianos, por decirlo así, ¿no? Exacto. Esto es como si tú fueras a una misa de los muertos y dijeras, pega, que no, que no se hace la misa esta. A ver, que yo poca vez más a los de Mitro no tengo ningún problema ya porque yo soy la abeja negra de mi familia, o sea, no te preocupes, yo de ahí no tengo ningún problema. Y bueno, Claro, son los mismos otros. Y revulsivos hay que hacer porque, o sea, esta ciudad ha estado poco a poco adorando a los titanes. Acabamos de salvar la ciudad y lo primero que nos encontramos es con una panda de palurdos haciendo un holocausto a los titanes. O sea, pero por favor. Es gracias a los cinco que pueden enterrar a sus muertos. Lea, ¿tú qué dices? Que sí. Perdona, perdona, dile a Dios. Disculpa. No, 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 no. Que, o sea, meternos en ese berenjenal va a significar que queramos salvar al minotauro de alguna manera u otra significará ser perseguidos por las familias. Yo no lo veo tan fácil ni tan ni tan rápido. Yo tengo que decir que Eneas me ha convencido y si se ve capaz de comenzar la ciudad, adelante. Yo solo tenía una cosa, Lea, ¿tenés miedo de que te persiguen unas familias que adoran a Sidon realmente? ¿Vas a tener miedo ahora? ¿Ya puedo haberte peleado con Sidon? No, no es por miedo, sino por lo que nos pueda nos pueda acaecer, pero ya sabéis que que mis chakras están dispuestos a lo que sea necesario. Yo, a ver, si me aprobáis un plan, yo, perfecto, dejoro para Sidon. Ya lo sabéis. Bueno, a ver, necesito un poco de aclaración. Entonces, si lo he entendido mal, los hijos de los comandantes van a ofrecer en sacrificio al minotauro este que... Lo van a tonturar. Lo van a tonturar. A ver, tanto tú como el Nicolopoulos habéis vivido mucho tiempo en Mitros y vosotros sabéis que vosotros porque tenéis un compañero minotauro, pero la mayoría de los ciudadanos, incluidos los adoradores de los cinco, consideran a los minotauros más que bestias y brutos y que solo sirven para los juegos, para los rituales, para ser esclavos y para trabajos forzados. ¿Vale? Hay un mercado de esclavos en Mitros y muchos de ellos son minotauros. ¿Vale? Y normalmente se obliga a los minotauros a aceptar juramentos de servicio y de esclavitud. ¿Vale? Después de haberlos tenido durante años en trabajos forzados, pues cuando no dan para más, pues se los tira a los juegos de gladiadores, ¿no? Como carne de cañón. ¿Vale? Pero este han dicho que era que era muy que había estado ya en los gladiadores. Por consiguiente, consideran que es un buen sacrificio porque será un buen guerrero y agradará más a Sidon, ¿no? No es un mintundi. A ver, yo se me... A ver, si es un gran guerrero, se me ocurre hacer una cosa muy fea, que es pasarlele en medio del combate y tirarle un asma para que se defienda con un asma, pero... O sea, mira, aquí hay dos cosas que veo, mal. Una, a pesar de ser un mente simple y solo saber decir ¿vale? Darius es mi padre, ¿vale? Entonces, los minotauros no son simples bestias, o sea, lo podría haber pensado antes, pero no cuando me ha estado salvando la vida a uno, ¿vale? Entonces, que bueno, Darius es especial, pero probablemente no tan especial. Eso, uno. Y luego, dos, o sea, de ninguna de las maneras, o sea, va a ser significado a un titán. Muy bien, pues, ¿qué queréis hacer? Porque la procesión está avanzando y lleva una calle abajo. Pues la estamos siguiendo, ¿no? ¿Qué queréis hacer? Decidme. Entonces, vais a seguir la procesión y no vais a continuar hacia la villa de los Neurdragón, ¿no? No. Ok, muy bien. Pues vosotros vais viendo, bueno, la ciudad está viva, tú eliges lo que quieres hacer. Vosotros vais viendo como la procesión va avanzando y va acercándose a las murallas del este y se va añadiendo más gente, ¿no? Pues lo típico es todo un... Además va a haber un espectáculo, va a haber un sacrificio. Vale, ¿nos podemos acercar a los líderes de...? A las familias, a las familias. Sí, vamos, a los que mandan en el cotarro este de procesión. Hombre, los que están... Las familias están llorando, ¿eh? A sus muertos. Esto es un funeral, ¿eh? Sí, sí, pero los que veas que llevan armadura y armas, a esos. Que esos son los que se lo van a cargar después al minotauro. Bueno, el minotauro está, me imagino, encadenado, ¿no? El minotauro... Os he dicho que el minotauro está dentro de una jaula tirada por dos mulos que está flanqueada por cuatro soldados armados con la panoplia y todo el tema del batallón. Vale, con la armadura, la coraza, el casco, las perneras, las sombreras, todo. Vale, pues ya me acerco a uno de los soldados estos acorazados armados y tal y le pregunto quién está a cargo de todo el tema del sacrificio, quién ha tenido la idea y dónde está en esta procesión. Quiero hablar con él. ¿Cómo que quién está al mando? Esto es un... Aquí no hay nadie... Ah, bueno, te refieres al sacerdote de Sidón, el que va adelante. De hecho, hay un sacerdote de Sidón que va envuelto en túnicas negras junto con las mujeres y los niños, las viudas y los huérfanos. Dichos, hacerse de Sidón. Mira, Eneas, si quieres salir ahí y darles la turra acerca de algo, hazlo acerca de esto. Primero, han sido centauros los que han muerto a los soldados que defienden esta ciudad. Centauros, hijos de Sidón. Y segundo, este mismo Sidón es el que ha estado sometiendo a la ciudad durante largas jornadas de lluvia y hasta que no han aparecido los pentayustes fieles a los cinco dioses, no hemos liberado la ciudad de este gran castigo. ¿Por qué narices ahora rinden homenaje a Sidón y no le dan un funeral o un rito funerario? Por la gloria de los cinco dioses. Tú que eres Eneas, el gran bardo, tú, si alguien puede convencerlos, este eres tú. Quizás con la lírica, incluso quizás con la lira, ayudará a convencerlos con más fuerza. Si quieres, pues avanzamos a la procesión, nos ponemos delante de la puerta y estamos en la puerta en medio y lo sueltas desde ahí. Me parece bien. Claro. nos podemos parar en la puerta que haya y paramos la procesión y la liamos. vamos a liarlo a lo grande. Saca la lira. Muy bien, pues os ponéis en la puerta y veis que os acerca la procesión con más gente, pues debe haber un centenar de personas. Pues no, nos movemos porque me imagino que la puerta será la entrada a la arena que habrán montado. Bueno, la arena es un circo que tienen montado fuera. Vale, pues a la puerta de la ciudad. Exacto. Pues yo pongo la mano ahí en alto y digo ¡Alto! Y en gritando. Y ahora, habla tú. Pues toda la gente se queda callada y te está mirando. ¿Quiénes son estos blasfemos que interrumpen un un sepelio? Por cierto, Enías, yo puedo ejercer el ritual funerario en nombre de los cinco dioses. Maravilloso. Perdona, me dijo el que ha hablado. ¿Tú quién eres? Pues ves cómo es un sacerdote, un hombre de unos 50 años, con alalacas y va con un bastón. Soy el sacerdote de Sidón, de la ciudad de Mitros. ¿Y con qué soberanía te arrojas el ejecutar este sepelio que dices que tienes aquí detrás? ¿Soberanía? Yo no soy soberano de nadie. Ah, entonces, pues es la autoridad, ¿no? ¿Quién te ha cedido la autoridad para ofrecer este sepelio? Las familias me han pedido que ministre en este momento. Ah, sí? Y dime, ¿por qué crees que te han pedido que hagas este sepelio? Perdona, pero el hombre este se te queda mirando un poco con una gota en la cabeza, ¿no? Como diciendo no estamos en la academia y estás interrumpiendo un entierro y estás molestando el dolor de estas pobres gentes. Claro, es lógico que no lo entiendas y cojo el aparto y me dirijo a hablar a la multitud y en tono pueblo de mitros, me sorprende mucho que no hayáis caído en la cuenta que si no hubiese sido por el diluvio que ha estado azotando la ciudad, no hubiese sido capaces de enterrar a vuestros familiares caídos en combate y es aquí que me sorprendo ante el hecho de que habéis accedido, es más, habéis pedido a este sacerdote de Sidón, Sidón el titán, el culpable de que la calamidad se cerniera sobre la ciudad, que oficie este sepelio. Me hallo totalmente sorprendido y encima y señalo a la criatura que está enjaulada y encima vais a sacrificar no un centauro que ha sido el brazo ejecutor asesino de nuestras gloriosas tropas, sino que estáis escogiendo a una bestia de carga, a un minotauro, a un antiguo gladiador de hecho. Yo os propongo que cambiemos todo esto y que ofrezcamos una ceremonia en honor a los cinco, los verdaderos protectores de esta ciudad. ¿Dices algo más? ¿Dices algo más? No, no, hay un silencio sepulcrado. ¿Dices algo más? ¿Dices algo más? Suéltalo de los centauros que son sidonitas. ¡Centauros sidonitas! No, no digo nada más. Pues, ves como una mujer, una mujer hermosa, totalmente vestida de negro, debe ser una de las viudas, te dice ¿Dónde estaban los pentayustes cuando el rey tuvo que enviar a nuestros hombres a luchar contra los centauros? Estábamos de camino, mujer. No estábamos de camino, estábamos liberando la forja, estábamos librando el templo del musgo, estábamos luchando contra Sidón y su guerra contra los colonos y los descendientes de los cinco dioses y de los del orden de los dragones. No estábamos en la playa. Seguid haciendo vuestra guerra y dejadnos penar nuestro dolor. ¿Nuestra guerra? ¿Acaso no tuvisteis aquí una tormenta que sometió la ciudad durante días y semanas? ¿Eso también fue nuestra guerra? ¿Qué hacía la diosa una de los cinco durmiendo en el palacio sin poder agotar, sin poder frenar la lluvia de Sidón? ¿Si no pudimos enterrar a nuestros muertos con una diosa presente en la ciudad? ¿Culpas más aquel que no mueve un dedo o que no puede moverlo por motivos evidentes políticos aquel otro que ejerce esa violencia en contra del pueblo? ¿Lo culpas más? En absoluto, en absoluto. Somos nosotros los culpables, somos nosotros los que nos hemos revelado contra Sidón, somos nosotros los que hemos batallado y expulsado a gente y han sido nuestros hombres, nuestros maridos, enviados por un rey corrupto que lo único que quiere es extender su dominio sobre todas las tierras y él no muere, mueren nuestros hombres en el campo de batalla y es normal que Sidón nos pague con la moneda. Ahora, dejadnos simplemente enterrar a los nuestros y aplacar la ira de Sidón, no queremos más desgracias. Es decir, que aceptáis el sometimiento, aceptáis la humillación y el yugo de Sidón. La mujer te mira con los ojos llorosos que puede aceptar una viuda más que el sometimiento. La venganza. Joder, es que me quita las palabras. El calapo, diría, es que es Jesucristo, macho. Es un profeta, es un profeta. Claro, joder, están hablando en nombre de los dioses, aquí por eso yo estoy con la sangre hirviendo. La venganza y las ansias de libertad. Para eso están los héroes, ¿verdad? Llevadlo a cabo vosotros. De acuerdo, así será. Y los héroes no surgen de la gente común? ¿O acaso crees que hemos nacido héroes? En ese momento el sacerdote que ha estado mirando y viendo la reacción de la mujer se acerca y dice venga, ya habéis molestado bastante, iros a jugar vuestros jueguecitos y dejad que las pobres gentes lloren a los suyos. Vale, entonces cojo y alzo en grito y digo es precisamente en estos momentos de necesidad cuando todo parece perdido, cuando los familiares mueren a causa de la injusticia de la guerra y de la mera voluntad de unos titanes codiciosos cuando el corazón de los mortales ha de revolverse y pelear por lo que es justo. Muy bien, pues tira con ventaja Intimidar porque si no los matamos a hostias. No, intimidar no, performance es una performance como una catedral. Vale. O persuasión no, persuasión, persuasión. Persuasión mejor. Tira con ventaja. Tengo dos puntitos menos. No pasa nada. Bueno, pero tú en tu caso lo de performance se puede aceptar porque eres un teatro hero. Claro. Bueno, tira en la torre. Después de la chapa que les has pegado. Y que si no paran pego un rugido de dragón, tío. Bueno, tú ves como con tu última con tu última arenga se empieza a formar un tumulto. ¿Vale? No estás consiguiendo más que nada porque estos lo que quieren es simplemente enterrar a su gente. No estás consiguiendo convencer a esta gente. Lo que sí estás consiguiendo es que mucha de la gente que se estaba acumulando ¡Sí! ¡Viva los cinco! ¡Abajo con Sidón! No sé qué. Y se está montando un tumulto muy fuerte. ¿Vale? Empiezan a haber containers quemados en el... Vale, me voy a acercar a... evidentemente lo que haces es levantar pasiones y añadir gente pero claro, esta gente está... quiere enterrar a sus muertos ¿me entiendes? Y lo que estás haciendo es montar un embotellamiento ahí en la entrada y con un montón de peña que se va... que sí que están del lado de los cinco dioses y de los pentayustes y de todo y tú ves que se empieza a caldear el ambiente. Vale, me voy a acercar a la mujer ¿vale? Y la voy a coger de los hombros y la voy a mirar fijamente a los ojos y le voy a decir el titán Sidón y su hermana perversa Luteria no se saciarán con este sacrificio 500 años hace ya del juramento de la paz y nunca han tenido suficiente déjanos a nosotros que oficiemos los ritos a los cinco y que enterremos a vuestros seres queridos La mujer te mira y en un momento determinado no te lo esperas te da un guantazo pero en plan llena de ira ¿sabes? Es decir ¿pero acaso yo voy a ir a tu casa a decirte cómo enterrar a tu gente? Eres un desvergonzado estás metiéndote donde no te llaman tú vienes aquí a decirme a mí cómo tengo que enterrar a mi marido pero ¿quién te has pensado que eres? ¿tú eres un héroe? Y mira al sacerdote y le dice proceda y empieza a andar la mujer hacia afuera Desagradecidos y me voy Espera te ibas tú de repente empiezas a ver que cuando la procesión empieza a avanzar el speech de Neas y cuando la mujer la ha pegado a la torta empiezan a llover piedras y tomates sobre los sobre la procesión ¿sabes? O sea claro es que aquí se ha montado un berenjena al tocho Vale pues para parar eso pego un rugido del dragón hago el canal Issa Divinidad y pego un rugido afectando a todos pero a mis compañeros para dar miedo a todos bueno pues evidentemente no tiro son gente de la calle pues todo el mundo de repente cuando tú pegas el rugido brutal en toda la avenida pillas ahí bueno vamos a hacer así en plan espectacular toda la gente se queda sorprendida hasta el minotauro dentro de la caja se queda ahí como quietos todos todos se quedan sorprendidos y toda la multitud de repente se calla ¿no? Vale yo ahora pasando de todo voy avanzando hasta donde está el minotauro ¿cómo está cerrado? ¿con cadenas? ¿con cerradura? ¿con qué? No con sogas pues saco la espada y corto las sogas Vale yo me voy a acercar a la mujer y le digo que le siga Calapodiaprux Pues el minotauro hombre al principio se queda un poco parado pero cuando ve que la ocasión la pinta en calva pues sale de la jaula y se pone a tu lado Y si ahora queréis enterarlos con los ritos de Sidon hacedlo pero no será con sacrificios de ser inteligentes Yo me voy a acercar a la mujer que me imagino que estará acojonada ¿no? pero me ha prestado atención Sí, sí está completamente asustada y es una mezcla de estoy flipando o sea no me dejan hacer mi rito me asustan aquí nos quitan nuestros estos son los héroes que nos quitan nuestros ritos nuestras historias ponte en su piel No me da ninguna pena está claro que digamos que adoran a aquel que les putea pues tres tazas Ah, ya está No, no y yo digo Ala, macha y hago así y me voy con el minotauro Sígueme Me voy a acercar a la mujer y le voy a decir eres una cobarde criatura ten por seguro que ahora mismo me une más a tu marido un hermanamiento de sangre por ser los dos guerreros en combate y que hemos cumplido con el deber él muriendo por el deber que tú actuando de esta manera y comportándote así y cojo y escupa el suelo ahí está la mujer la mujer se queda llorando amargada amargamente en el suelo pues eso es un delicado el tío Sí cuando quiere Muy bien pues vosotros os vais la gente se queda así y los jóvenes los cuatro jóvenes armados evidentemente no se atreven a enfrentarse a Sirius cuando corta no se atreven a enfrentarse a uno de los pentayustes y se han hecho caquita y el minotauro sale contigo diciendo bueno hi 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 pues hay reglas de seguidores aquí companions companions el tío os dice que se llama si no me equivoco es espérate que lo tengo aquí el nombre Bulbuk creo que es sí eso habías dicho Bulbuk o algo así el bicho toro Bulbuk sí sí eso suena a segunda evolución de Pokémon ¿eh? sí se llama Bulbuk sí sí y el tío dice cuando ya está un poquito así en plan que ve que de verdad que esto va en serio y que Bulbuk como toro bicho ¿vale? toro bicho acabado en G vale ah con G yo pensaba que estaba diciendo toro siervo Bulbuk no no es cuando el tipo ve que realmente esto va en serio y que no es un cachondeo y que no que esto no que no que no han contratado aquí a unos teatreros para montar un espectáculo en su contra y tal pues el pavó está súper agradecido y dice Sirius gracias gracias por salvarme no hay de qué es lo menos que puedo va a ser pero vámonos de aquí antes que a alguien se le gire la pieza hago señal yo les voy apretando desde atrás ahí en plan venga 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 estáis empujando ¿no? muy bien a casa de los New Dragon a casa de los New Dragon ahora echando millas rápidamente tiene que venir la guardia porque cuando vosotros os vais pues si hay gente que evidentemente enardecida contra los Sidonitas sigue lanzando piedras y de todo y pues nada tendrán que conseguir otra cosa aunque sea un perro y sacrificarlo en el de esto ¿vale? claro a ver yo he hecho lo de la soga porque he visto que por palabras no íbamos yo he dicho pues para joderles le jodo el sacrificio directamente no no perfectamente hecho sí muy bien pues vosotros os vais y Bulbuk os sigue y bueno yo voy a ir si no os molesta voy a ir con vosotros porque no sé está feo irme yo solo ahora y que me vuelvan a canturar por ahí dime dime Bulbuk ¿serías capaz de jurar fidelidad a los Pentayustes en su guerra contra los Titanes para salvar Tilea? yo solo juraré fidelidad a aquel que me derrote bueno dentro de los días hay unos juegos así que se puede que tenga fácil solución amigo vete enseñando el discurso ah en un combate en un combate singular o en un combate de ingenio no querrás jugar a los acertijos en un combate singular tiene cuatro aspas gira por eso he dicho y me miro o de ingenio y me miro al otro minotauro guillo guillo duelo de titanes muy bien pues a la casa de los Neodragón venga cose cose el tío te dice ¿a dónde vais? tú síguenos tranquilo vale muy bien pues vais hacia la villa de los Neodragón perfecto muy bien pues en medio de todo el show pues ascendéis la colina noble y llegáis ante la más opulenta villa de la ciudad a pesar de su tamaño y su magnitud la casa es realmente difícil de ver porque todo a nivel de vista está con un está totalmente lleno por jardines exuberantes estatuas piscinas campos e incluso un laberinto ¿sabéis los típicos laberintos hechos de setos? ¿no? sí y una gran fuente en el centro ¿no? es algo espectacular ¿vale? y hay unos guardas junto a la verja y os dan el alto ¡alto! eh... buen día señor veníamos a ver al al magíster ¿al magíster? sí, bueno al dueño de la villa vale, vale a Lord Taran a Lord Taran Neurdagon a ese mismo bien eh... las bestias se quedan fuera cuando dice bestias bueno Sirius te tendrás que quedar aquí iremos luego por ti se refiere a si está Darius incluye a Darius tanto Darius como el Bulbuk que va con vosotros pues pues dejamos a los menotauros ahí juntos ¿no? Darius cuida de Bulbuk haz de los amiguitos y venga para adentro muy bien pues ¿y a quién tenemos el placer de anunciar? a un bardo un profeta un amazona y un paladín y un torito no el torito han dicho que se quede afuera ah y recordad que habéis dicho que se quede afuera uno de los pentayustes que lo sepáis joder macho ¿y con tu corana y lo dices ahora? es que el tío dice pentayuste o no es un minotauro y no entra en en la villa del señor Neurdagón ya se lo preguntaré el minotauro ha puesto en recaudo la figura lítica de uno de los vuestros los tíos los tíos te miran con cara estoica como unos buenos guardas y dicen bueno ¿quieren pasar ustedes o no? yo miro a cada podo y digo que no les tienes que echar la bronca a ellas solo tienes que decir al jefe a su jefe este se lo dirá a su jefe y luego la bronca les caerá encima no te preocupes queremos pasar muy bien pues os hacen entrar nos llevan hasta unos jardines ni siquiera os hacen entrar en la en la en la villa pero la verdad es que cuando entráis veis que efectivamente si no lo es si si de verdad esta no es la villa más opulenta poco le falta en algunos aspectos es más magnífica que el propio palacio de Arkelander vale muy bien vaya dragon lords y al cabo de una media horita que os han servido bien y os han hecho reclinar y os han servido vino y todo esto aparece un hombre flanqueado por varios guardas de acuerdo debe estar más o menos en la treintena treinta y pocos años debe tener ese hombre es de complexión fuerte y un tanto hercúleo con y la verdad que tiene una una mandíbula perfecta cuadrada y arrogante tan arrogante que si llevara un uniforme porque va vestido simplemente con unas túnicas si llevara un uniforme militar o una coraza ofrecería pues ofrecería un una un aspecto ¿no? un una estampa fiera de guerrero y con un talle extraordinario ¿no? tiene los cabellos y la barba rubios ¿vale? y os dais cuenta que no no asoma en su rostro esa aflemática imperturbabilidad de los colonos ¿no? sino que por el contrario aunque tiene los ojos azules y una viveza tal y las pupilas están tan concentradas que que ostras parecen que sean negros los ojos que no lo son ¿no? son azules si fuese una estatua el escultor habría grabado en el pedestal estas palabras inteligencia fuerza y presencia ¿vale? evidentemente es un tipo pero con su con su mirar con su con su vista expresa estas tres características ¿vale? además es bastante atractivo que es un don propio de los que pertenecen a esta familia desde la antigüedad y el hombre se mueve con soltura y la gracia de alguien que lleva años al mando de todo ¿de acuerdo? creo que tengo creo que hay algún dibujo del neordragón a ver un momento no sé si hay sí creo que hay un dibujo del neordragón estará en neordragón ¿vale? pero madre mía esto es Beowulf sí, sí es un es un dorio es un dorio rubio con barbas el hombre se os acerca y con una voz profunda es un honor tener a los pentayustes en mi casa espero que os hayan servido bien siempre vais tan bien acompañados Lord Taran y miro a los guardaespaldas armados que que la han escoltado allá por supuesto mucha gente me quiere mal ¿y incluyes en esos seres malignos a los pentayustes? eso tendré que saberlo descubrirlo después de hablar con vosotros vaya no solamente te quieren mal a ti también quieren mal a todos los de tu estirpe entiendo y bien ¿por qué estáis aquí? precisamente por eso que te he comentado ¿no echáis de menos a alguien de los neordragón? a alguien bastante cercano a vos el tío os mira y dice que no estoy para jueguecitos que me digáis que queréis pues hemos encontrado una estatua en mitad de la ciudad ¿una estatua de quién? me está calentando el señor este sí a mí también yo por si me he quedado callado en plan lo voy a hacer alargar ¿sabes? si no quiere alargarlo con jueguecitos lo alargo con silencios pues no apunté el este porque Drofus y Ardila me imagino que no son los nombres de esta mujer ¿vale? entonces pues no lo apunté no te lo he apuntado yo tampoco tengo que es la mente pero no el nombre Casiopea sí, sí, sí Casiopea pues gracias el parce nos hemos encontrado la estatua de Casiopeia en mitad de la ciudad muy cerca del templo de hecho de los cinco el escultor debe ser inclinamente avalidoso porque captó las facciones perfectamente el populacho la reconoció cuando asumo que lo estás haciendo con Sorna ¿no? mira, sí ¿sabes? es como el tío el tío de repente avanza a una velocidad rapidísima y te coge del cuello ¿qué estás diciendo imbécil? vaya esto me va a doler ya es la segunda vez que me pasa esto pues lo que te estoy diciendo que la dama de las monedas si le has hecho algo si le has hecho algo a Casiopea te separaré la cabeza del cuello penta yuste o no habla ¿qué estás diciendo? Sirius le he hecho algo aprieta muy fuerte Lea Lea se acerca en ese momento ¿vale? y le diga Lea se acerca por un lado y Sirius por el otro cuando vosotros os acercáis los soldados ponen las lanzas ni os mováis disculpe señor Taran no pretendemos buscar ningún tipo de pelea solo le estamos indicando pues para venir a la villa para venir a la villa de un noble y hablarle así y burlarse de un noble no parece que tenéis muy buenas formas el tío te suelta Eneas te da dos palmaditas en los hombros pero vamos a empezar de nuevo disculpadme os he ofrecido vino parece como decir por eso te salvas y te dice estoy esperando como te estamos como te comentamos yo me dirijo a él y le digo el otro día ayer por la noche estaba paseando por la ciudad y en la plazoleta cercana al palacio me encontré con una con una estatua en medio de la plazoleta preguntando al poblacho nos comentaron y reconocieron a a Cassiopeia la cual la relacionaron con usted y por eso estamos aquí para comentarle esta situación porque pusimos a salvo a esa estatua debido a que creemos que realmente es Cassiopeia y no una simple estatua ves como mira uno de los soldados ve a buscarla ¿sabes dónde tiene que ir a buscarla? lo digo yo no, no lo que está diciendo es que está viva y en el palacio sí, exactamente entonces bueno al cabo de 10 minutos viene no está señor entonces el tío os mira y dice ¿dónde está la estatua? en el templo de los cinco no han querido ir a buscarla ir a buscarla no, no os lo dice a vosotros da la orden a varios de sus soldados que se van y gracias os recompensaré por darme esa información en ese momento se sienta quizá podéis ayudarme ¿tenéis alguna idea de quién ha podido ser? seguro que tú la tienes también la dama de las monedas lleva tiempo molestándome se cree que puede estar robando a los neurdragón y repartirlo entre los pobres será inepta ¿lo reparte entre los pobres realmente? eso es lo que ella dice en realidad sabes lo que pasa que tiene bueno así es la gente como ella es una medusa está maldita y tiene un odio inmenso por el comercio de esclavos especialmente de los minotauros donde mi familia hemos tenido desde hace mucho tiempo parte de nuestra riqueza en ello desde hace tiempo ataca agresivamente mis barcos cargados de esclavos y está amenazando la riqueza de la familia neurdragón pero es normal ella está maldita y su rabia lo único que hace es sacar veneno conoces el origen además dime 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 perdona preguntaba si conoces el origen de la medusa porque parece como que si decís que ella no fuera así de naturaleza sino que ha sido maldita creo que viene de alguna de las islas del mar ceruleo debe pertenecer a alguna tribu de amazonas le pongo así una cara levantando un poco una ceja además no entiendo esa esa inquina contra el mercado de esclavos minotauros y todos sabemos que los minotauros son bestias violentas con inteligencia limitada que lo único que hacen es revolverse en la sangre y en la furia yo cada vez que he ido diciendo he ido haciendo el estás ofendiendo a uno de los cinco pentayustes si continúas así no podremos ayudarte bien entonces supongo que os pondréis del lado de la dama de las monedas os pondréis del lado de aquella que está haciendo incidencia en parte de la riqueza de esta ciudad y que por cierto también me dicen no pasa que el rey no quiere saber nada de esto sospecho que está detrás del culto de la serpiente un gremio de ladrones que lo único que hacen es contrabando y se les acusa también de asesinato si queréis poneros del lado de la dama de las monedas no me parece más indigno que ponerme al lado de un esclavista en fin una pregunta ¿cuándo fue la última vez que habláis de Iscona a Esopo? ¿de qué conoces a mi bisabuelo? ¿de qué conozco? es uno de nuestros valedores mi bisabuelo hace mucho tiempo que no viene por esta ciudad decidió encerrarse en el en el santuario del dragón en Historia él ya no es quien gobierna esta familia ya y por eso quizás esta familia esté yendo por un camino que no debería más o menos como la tuya ¿verdad? no lo sé yo no la sigo Tosca así te va así me va soy un héroe sí un héroe que va con minotauros que me salvan la vida igual que yo a ellos madre mía alguien que aspira a ser un señor del dragón al que le va salvando el culo un minotauro vas listo pues buena suerte con la estatua y con con sus proyectos me voy muchas gracias por el vino Lord Taran ha sido usted un huésped formidable y me pido un honor un anfitrión incluso ¿no? ¿habrá sido? sí, sí sí, sí hasta por el abrazo también perfecto yo también lo sigo y yo pienso joder todos los nobles todos incluso mi familia son como Arkelander unos cabrones y continúo avanzando sí de hecho te comento diciendo después de todas estas experiencias Sirius ¿todavía quieres convertirte en un Dragon Lord? claro porque ellos son malos ejemplos aquí todos más que señores de los dragones son los señores de las cabras con tanto cabrito suelto cuando os vais a ir os dice entonces ¿ustedes ni siquiera queréis plantearos la posibilidad de una recompensa de 5000 piezas de oro? ya mira ¿y qué vamos a hacer con ellas? ¿dárselas a los pobres? y continúo ¿tú sabrás? macho gracias el comentario muy bien acompáñadles fuera bueno os acompañan amablemente a la salida pues vámonos Torito aquí no nos quieren ninguno de nosotros yo ya y yo digo ya entiendo porque eso no habla de su familia solo habla del pasado yo entiendo porque eso muy bien ¿qué queréis hacer? pues vamos a vamos a vamos a vacan vamos a la vacanal en el gallinero ¿no? la vacanal tío es un garito bueno o sea cinco gallinas culacas en un gallinero me parece ahí bien bueno pues vosotros vais a el el alero estigio que es como se llama el barrio que hay justo entre las dos colinas que es donde está toda la el arrabal y todo esto y bueno pedís indicaciones y el gallinero de la sirena sí sí os dicen que es ya digo un un bueno una casa de placeres ¿vale? que hay en en el el arrabal estigio sí sí canistos el manastra de de Calapodi también ¿eh? recuerda bueno pero mejor no delatar los lazos familiares demasiado pronto ya ya pues cuando llegamos ahí pregunto ¿se encuentra Calixto disponible? vale cuando vosotros llegáis pues tú ves una una lo que sería el equivalente a una taberna una una posada pero bueno lo que te llama la atención es que nada más entrar hay hombres y mujeres con poca ropa alineados en grandes ventanales de este edificio ¿vale? están reclinados sobre almohadas de de terciopelo ricas sedas y muebles dorados ¿vale? y el 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 letrero que cuelga sobre la puerta representa a una mujer emplumada en estado de éxtasis ¿vale? y nada más entrar se te acerca una hermosa sirena vestida con una toga escarlata y dice bienvenidos al gallino de la sirena me llamo Ambrosia claro aquí podréis degustar los mejores frutos de la inmortalidad ¿cómo podemos serviros? veo ¿fusco a Kalistor está disponible? veo que tienes buen gusto 50 monedas de oro déjame ver ¿yo tengo eso? pues no lo sé se la tira yo yo solo tengo 25 ¿alguien tiene pasta? yo tengo pasta ¿las sueltas? sí un segundo espérate que estoy intentando buscar ¿eran notas? ¿dónde estaba esto? no ¿inventario? sí ¿inventario en tesoro? vale voy a intentar regatear con la mujer muy bien intentando tirar de contacto criminal vamos de la habilidad de contactos criminales para pues eso porque estimo que yo creo que este sitio al verlo diré ah este ha cambiado de nombre pero este sitio me suena vale te suena tanto que es competencia directa de la cola del sátiro que está bajo la dama de las monedas así que esto es competencia directa de la dama de las monedas vale va para el sátiro y competencia de la ah porque está haciendo un plan ahí de ojo eh Ambrosia somos enviados de los cinco y además enemigos de la dama de las monedas yo creo que podríamos llegar a un precio mejor además solo queremos salvar con Calixtor no probar sus ricas viandas Ambrosia se te acerca suavemente y te susurra te susurra en los te susurra en el oído Eneas Eneas que nos conocemos pago las 50 monedas adiós adiós muy bien pues paga 39 menos 25 paga las 50 monedas de oro uno de vosotros entrará ¿te atreves a jugar al llegado de los mayores Nicolopoudos? yo creo que mirando esto no es un juego de mayores esto es un simple paseo y pues te hago ahí un esto como diciendo pues ala muy bien a este invito yo bueno cada uno de las cada uno de los mientras estáis ahí veis que hay como toda la gente que hay todas las scores y los scores pues lo que dicen es que pueden remontar su linaje a un dios a una ninfa o a uno de los titanes ¿vale? por consiguiente pues son como scores de alto standing ¿vale? son meretrices son meretrices de verdad y prometen prometen hacerte disfrutar del placer que solo los dioses pueden otorgar ¿vale? de hecho hay un talaxios que dice que es ser hijo del dios Narsus Doria es la hija de una náyade Eosia ¿dios Narsus me suena de algo? Sí Narsus es un dios perdido se dice que era el dios de la belleza ¿era eso que había cinco dioses más que no se conocen su paradero o algo así? me lo estoy inventando no esos eran los titanes que no se saben esos eran titanes pero se dice que junto con los cinco hubo hubo un par de dioses más uno de ellos Narsus que es el dios de la belleza y otro Helios el dios del sol un claro homenaje a Narciso ¿no? el Narsus este luego está Calistor que es la hija de Pythor ¿vale? Strimon el hijo de una Nereida Teyeguet que es la hija de una Oreat y así bueno hay Calistos vale Calistos sí de las más baratas la barata dice joder encima dice la más barata bueno Axios el hijo de Narsus es bastante más bueno pues te llevan a una habitación ricamente decorada con incienso que perfuma el ambiente y de detrás de un biombo aparece una mujer esbelta muy bien muy bien conformada ¿vale? que va vestida con unas sugerentes gasas que dejan ver todo lo que hay debajo lleva unos brazaletes sonríe tiene una 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 dentadura perlada y perfecta y lleva el pelo corto o sea muy cortito ¿vale? y lleva unos unos zarcillos enormes de oro en en las en las orejas ¿no? y te sirve una copa y dice un guerrero uno de los pentayustes ¿qué puedo hacer por ti? desvístete bueno antes de eso no vengo por placer exactamente la mujer levanta arquea una ceja tú mismo has pagado has pagado y tu tiempo es oro ya pero el tiempo de Balus también es oro la mujer cuando dices eso mira hacia un lado hacia otro cierra las ventanas los póstigos de las ventanas va hacia la puerta pasa el pasador y se sienta en la cama y te dice ¿qué quieres decir? Balus me ha dicho que venga a verte por fin por fin Balus me envía a alguien ¿entonces está dispuesta a hacer el asalto al templo? supongo que sí si me envía a mí seguramente si no ¿para qué enviaría un quesero? fantástico me parece genial ves como saca un pergamino debajo de los colchones y coge un trozo de carboncillo y te empieza a hacer un plano te dice mira este aquí es donde trellus y septia en esta calle tienen las bodegas sé de muy buena tinta que hay un paso subterráneo que va hacia unas catacumbas y ya han desaparecido varios niños empezaron con los mendigos con los niños mendigos pero ahora están empezando desde hace meses están empezando a desaparecer de manera muy suave no 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 en plan hay 40 niños de golpe pero están desapareciendo niños y niñas de menos de 6 años he estado investigando y muchos de ellos estaban o habían o habían recibido algún encargo de ir hacia hacia la hacia las bodegas de trellus y septia o estaban jugando cerca o fueron invitados a merendar allí etcétera vale todo muy sospechoso que ahí tiene muchos números que ellos son los culpables más información por favor sé que hay un templo de lutería ahí abajo y he conseguido convencer a Valus por lo que veo de hacer una incursión y sacar a todos los niños que hay allí y acabar con trellus y septia y conseguir sus dos cabezas ese es el objetivo vale aparte de ellos ¿cuántos cultistas hay con ellos? ¿lo sabes? más o menos normalmente en la bodega no sé cuántos cultistas hay pero operarios en la bodega hay una docena pues pongámonos en lo peor y que todos ellos son cultistas aparte de esa docena hay más gente que entre y salga transportistas habituales sí que traen el vino aunque últimamente el vino ha bajado bastante de calidad se dice que están en tensión con Boreas sí lo que me recuerda que igual sería bueno intentar coger el vino que le ha quedado al Boreas por allí y a ser que los traemos nosotros podría ser una idea vale a ver ¿qué más sabes? ¿sabes algún los horarios? ¿a qué hora están ellos o están siempre ahí? ¿viven allí? ¿tienen una casa? sí sí todo eso es la bodega y su lugar de residencia evidentemente ¿los muros son gruesos? o sea si hay follón dentro ¿se escucharía afuera? no creo que se escuche ¿qué sabes de ellos? aparte de que son adoradores de Luteria ¿alguna cosa más? son poderosos usando las artes arcanas arcanas no divinas arcanas dices como mínimo Septia sí Trellus no sé exactamente cuáles son sus capacidades Septia es la que siempre lleva la voz cantante vale de acuerdo ¿son humanos o son otro tipo de colonos? humanos humanos ¿tienen algún vicio o algo por lo que puedan estar separados uno del otro para que podamos coger a uno sin el otro y acabar con ellos más fácilmente? aparte de lo que hagan con niños pequeños no sé qué tipo de vicio más pueden tener no sé me refiero si siempre están juntos él es la sombra de su hermana vale ella ella es la portavoz ella es la que habla y él es siempre la sombra de hecho me pregunto si él no debe tener alguna obsesión o que le falte un hervor vale el mío no era por cachondeo estaba pues el mío sí vale y desde ¿hay algún sitio de fácil acceso a su casa? has dicho que hay unas catacumbas y que crees que lo las catacumbas están debajo estoy seguro que el templo está debajo de la bodega vale ¿y hay algún otro método de acceso a la casa? aparte de la entrada principal quizás entradas secundarias alcantarillado no alcantarillado no pero ¿cómo se llama esto? ventana sí ¿y se puede saltar desde una casa cercana o algo? sí necesito bueno con lo del carboncillo y eso que me haga un croquis para tener pues es unos almacenes es unos almacenes donde viven allí también es bastante grande unos almacenes que deben ser como de unos 400 metros cuadrados dice que está lleno pues evidentemente de ánforas y de toneles y todo esto que durante el día pues lo que hacen es venta y compra de vino y suministran y y en lo que ya te dice es que sabe de muy buena tinta y te lo señala que en una parte del almacén hay una trampilla que va abajo y ella cree que ahí es donde tienen el templo vale ¿sabes de alguien que aparte que tenga algún rizisrafe con ellos para poder quizás intentar aunar fuerzas con personas encontradas? no la verdad es que si como sospechamos y como sospecha Baluz son luterianos no luteranos sino luterianos pues son muy hábiles y evidentemente su fachada bueno el conflicto más serio lo tenían con Boreas por un impago de vino pero Boreas no iba a actuar y directamente contra ellos también eso es un problema si hubiese querido actuar hubiese sido diferente y ahora otra cosa nuevamente ¿cuánto tiempo están tus clientes contigo? para no levantar sospechas una hora pues tenemos una hora para repasar el plan muy bien por cierto mientras repasas el plan ella te dice he oído que uno de los pentayustes es hijo de Pythor ¿es verdad? sí ¿y crees que podría conocer a mi hermanastro? fuera de este lugar seguramente por 50 piezas de oro eso no lo dirá nunca mi personaje lo siento si fuese Alveus sí pero Sirius no ¿qué fuerza tiene Sirius? 18 pues nada la pava se encandila Eddie she's quick to fall in love with any hero who has 18 plus strength espérate que vea a Darius pero que tú eres un hombre casado que estás prometido estoy prometido está casado con los dioses Corina y Callistor madre mía Sirius emérito porque porque mi pregunta es hacer pasar el tiempo lo haces pasar el tiempo simplemente hablando o realizando alguna otra cosa Sirius dejémoslo a la imaginación de cualquiera que cada uno piense lo que quiera yo quiero yo tengo que ser explícito yo necesito detalles para saber un caballero nunca dice lo que ha hecho muy bien bueno pues pero bueno como se sobreentiende que mantienes un un escarceo pues efectivamente la mujer pues se queda encandilada de ti vale vale se junta todo Pentayuste Fuerza 18 y uno de los héroes de la profecía y que es inteligente con la corona la corona no se la quita todo desnudo pero con la corona pues se la ha pegado se la ha pegado está fusionada con la frente la gomina es muy jodida sí sí muy bien perfecto pues muy bien se acaba tu tiempo parece que ya le hubiera gustado que durase más es lo que tiene 50 hay 50 monedas de oro te digo que cuando quiera conocer a su hermano que me lo diga y tratar de presentárselo pero aquí no podrá ser eso sí me parece bien muy bien y me ha de golpe de camino supongo escondido debajo de la armadura y tal vale pero bueno el pergamino lo que te da es las entradas como es el almacén y tal sí sí pero por eso para después entrar a los coronales y estos croquis ya lo tengo hecho no tengo que hacerlo yo principalmente bueno pues eso salgo con una sonrisita y buldona mirando a Eneas ¿cómo? que se imaginen lo que quiera de nada amigo claro porque ahora pasáis sonriendo ¿no? bajas ahí te pego codazo y vámonos el tío paga 50 y a un farda perfecto bueno pues salís fuera ¿y qué queréis hacer? bueno pues yo necesito un lugar para explicarles a estos el cotarro ¿y cómo? ¿cómo ha sido? ¿estabas tú debajo o ella? ¿es cierto que los hijos de Paisor tienen tanta fuerza como dicen? era una hija no un hijo y levanta las cejas bueno que tenemos un tránsito así que ¿te has acostado con la hermana de Calapodi? básicamente sí y era más guapa que Calapodi eso seguro imposible imposible yo he heredado la belleza de Thor ¿y ella tenía los ojos normales? tenía los ojos normales y no estaba bebida o fumada ella es un qué viniendo de esta familia ella los tiene cursados pero para afuera ¿sabes? familiar macho yo creo que las chicas de la familia son las que ni fuman ni beben no solo se acuestan por dinero bueno eso no lo diré de la otra princesa bueno aquella sí que la tienen destinada para la para la grandeza pero todo lo que son los bastardos de Pythor son la flor y la nata pero esta es bastardos de Pythor ¿con quién? ¿con una mortal normal? ¿con una naya? con una mortal vale bueno también le hago un ah también quiere conocerte Calabody claro no no se acaba de leer un comentario de anyone que me ha tumbado la hermana es Leticia Sabater con los abdominales de sus puestas bueno a ver vamos a la bodega esta ¿no? vale una cosa tenéis que saber que la dama de monedas se ha enterado de esto casi seguro realmente dice que Calixtor es una mujer bellísima que por eso está trabajando en este sitio y que es escultural y espectacular no no me imagino yo a Leticia Sabater siendo bellísima no no sería el concepto ¿no? no bueno Leticia Sabater es Mocatrí Leticia Sabater no es hija de una diosa dejémoslo ahí hija de una diosa es hija de un dios menor hija de un dios menor como la peli lo mismo pero sin el dios yo creo bueno en fin joder joder ¿qué ha pasado? vamos a la bodega ¿no? sí claro vale vamos os enseño el plano os explico más o menos lo que me ha dicho ella lo que los hermanos estos que ella cree que hay un culto que están capturando niños no sabe lo que hacen exactamente con los niños el culto ella cree que hay un templo debajo de la bodega ¿vale? por lo que sea trabajan una docena o más de personas podrían ser cultistas como ellos ¿vale? no sé lo que hay abajo exactamente cree que eran unas antiguas catacumbas ¿de acuerdo? y que la hermana como mínimo domina las artes arcanas y que nunca se separan los dos bola de fuego y que para entrar pues mira se pueden entrar por la parte principal por aquí y por la ventana tenemos que decidir por dónde nosotros no es que seamos los maestros del sigilo precisamente ¿puedes indicar normalmente que has hecho lo de las las entradas sin poner voces raras? en principal supongo a ver hay una puerta enorme doble gigante por donde pueden entrar los carromatos y la carga y hay varias ventanas ya está es una es un almacén de dos plantas ¿vale? planta baja con tres metros de alto más o menos y donde se apilan barriles ánforas y tal y hay una planta de arriba que se accede por unas escaleras que es donde supuestamente pues está desde los aposentos donde vive la gente y donde tienen las oficinas o la pequeña oficina que tengan y los aposentos pero aparte en la planta baja justo detrás de la escalera hay una trampilla que va al sótano al subsuelo y ahí es donde cree que está el el templito pero la historia es cómo entrar ahí ¿no? claro el plan de tener una un cargamento de ánforas con vino perdonad perdonad chicos perdonad chicos es que tengo tantas cosas en la cabeza había tantas tramas que se me ha olvidado perdonad la la chica Calistor te ha dicho yo puedo hacer una magia para daros la apariencia de sátiros que este es el objetivo que se me ha olvidado esto cambia las cosas el tema es que lo que vamos a aprovechar que como había un ha habido una tensión con Boreas y Boreas ha muerto recientemente eh quien habrá sido vamos a sustituirlo vamos a hacer unos nuevos sátiros que vamos a sustituirlo y vamos a traer un cargamento para presentarnos ¿no? o la porque a ver os explico chicos la gente no sabe quien ha matado a Boreas y como habéis conseguido y si había una arpa mágica que hacía cosas vosotros habéis llegado a los pentayustes y habéis liberado la ciudad con vuestra magia fíjate lo que la gente sabe es que a Boreas se lo han cargado ¿vale? y entonces pueden sumar dos más dos ostras pues tenía un agravio con trellus y septia pues es normal que ahora unos sátiros se venguen y les metan caña a trellus y septia y no se vincule a Balus ni a los pentayustes con esto ah bueno si eso también pinta perdonad porque es que tenía ya te digo estaba con todas las tramas aquí y tal así no se puede jugar Swarth así no se puede error mío es que me falta el ya ves tú ya ves tú bueno vale entonces o sea nos puede tirar una ilusión de que pareceremos sátiros vale una pregunta trivial podréis entrar y arramblar con todo y echarle la culpa a los sátiros entiendo que todos los que nos encontremos al trellus y al septia los cargamos sin hacer preguntas ¿no? sí Balus básicamente eso es lo que quiere cabezas vale pues y nos parece bien ¿no? a mí de puta madre yo no voy a poner eso sí y si hay niños rescatarlos sí no ahí le ha preguntado que haremos con conceptus y esto es matarlo vale después si hay niños ahí los tenemos que sacar a todos y si queda entre ellos Balus lo que quiere hacer es eliminar de alguna manera el templo de Luteria en la ciudad de Mitros y lo quiere hacer de forma civilina sin que se le pueda acusar de estar rompiendo el juramento de la paz hombre regándonos los hombres porque lo hacemos nosotros o sea y nosotros no hemos hecho el juramento es la misma excusa que tiene Kira y todos los demás para no hacer absolutamente nada que le hagan los pentayotes efectivamente bueno pues pues para adelante vaya que vamos muy bien pues como son las 12 y 4 lo vamos a dejar aquí perfecto ningún problema vale vale bien y a ver si se nos une el torito para la acción que nos irá bien sí estaría bien hombre si no va a ser un poco complicado no porque va a ser complicado si además tenéis al tenéis al hombre de cerámica tío por eso necesitamos al minotauro de músculos de acero el hombre podemos contar con Bulbuk exacto el bicho toro el bicho toro podéis contar con Bulbuk si lo queréis llevar sí sí si se apunta ningún problema sí y tanto que se apunta hombre oye Bulbuk te quieres dar de hostias ¿qué te parece? hombre claro que sí tío pues nada es un minotauro hero pues venga ha fichado choque de puño high five high five a ver que lo busco un momento la ficha del Bulbuk pero ¿cómo hace un minotauro con pezuñas haciendo el high five? sería high two ¿no? en la mano no tiene pezuñas en las manos antropomórficas hace el high five le pongo para cerrar la coña hostia si tuviese pezuñas de mano me he dudado hostias metería os voy a poner ahí a Bulbuk para que lo veáis a ver ahí os he puesto la ficha de Bulbuk ah vale joditi ¿dónde está? oigo carga no no si la carga también la tiene nuestro colega interesting ¿y por qué no la usa? porque pega hachazos y no mete la carga ah recles al principio de su turno Bulbuk puede ganar la ventaja vamos como el bárbaro ¿no? multi-attack gore 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 attack tiene un masete de ataque que no está nada mal está muy potente está powerful y dos dados de 12 con el hachazo o sea que mete dos dados de 12 sí señor mete mucho pega dos ataques dos ataques exactamente me mola ¿os queda dinero para equipar a este desgraciado? ah no que ya lleva breastplate y todo sí sí lleva una breastplate sí sí y una una breastplate y una y una y una va sobrado oye yo casi que a Farcas hoy que no está lo quitamos y ¿sabes? yo en el mercado de invierno vendía Farcas y compraba a Bulbuk y compramos a Bulbuk ¿no? efectivamente bueno a ver la CA es lo único que tiene más bajo que Farcas y digo que es lo único esto es el comunio ¿no? vendemos a Farcas este tío este tío no es un bárbaro por consiguiente los puntos le van cayendo no no tiene resistencia ni nada de esto ya ya pero sin entrar en furia tiene 85 y no se puede convertir en torito tampoco no claro claro porque no tiene el personaje de Farcas es bastante más tocho que este hombre sí sí en cuanto a resistencia sí en todo en todo en daño esto hace más daño sí esto hace más daño sí porque hace dos dados de 12 pero bueno yo digo que es eso bueno no pasa nada pues nada cuando vayamos a acariciar con nuestras armas a a estos de Luteria pues Tony llevas a Bulbuk ¿no? a ver ya deberías saber que cuando tú tú vas a intentar acariciar y ellos se van a resistir eso ya lo sabes ¿no? tío puto Farc es que no me da o sea no tengo tregua yo no os voy a dar tregua además además que no tengo ningún problema en darte un arpa mágica en darte un penejotas ochos o sea yo te voy dando todo lo que sale en el módulo pero también te pongo ay por cierto mira te viene el arpa eso hay que ir a la hay que ir a la academia a comprarle hechizos al al Daidalos sí pero que se te haga tiempo en transcribirlos ahora vamos a hacer esto bueno pero que vale yo tengo que hacer inventario de las cabezas que tengo cortadas para ver cuál pues tienes pues tienes que hacer una década o sea un minotauro por aquí un satiro por allá para el oscuro pues hombre si vas con el oscuro con una cabeza minotauro de satiro en este ataque te vas a quedar con la pecha uh conjurar animal somos uno más sí porque te recuerdo que puedes conjurar que ya veremos si se puede mover el el bicharraco aquel que podías también el que chacoa el que chacoa pero siempre se conjura eso o el animal que yo quiera a ver como el hechizo un animal que tú conozcas pero de challenge rating 2 ¿no? te lo digo ahora mismo creo que es challenge rating 2 o menos Darius Darius creo que es challenge rating 4 animal que bonito pues sí oye pues hay varias tramas que estáis joder cómo han caído cómo han caído los negros el problema es que somos tan pigiadas y somos tan buena gente que nos que nos ponemos de culo con todo Dios no hombre o sea yo me quiero hacer coleguita de la signo de las monedas los pobres si está contra el tráfico de esclavos los neuras dragones ya olvidados de ellos ya ya los ofrecían 5.000 monedas de oro eso no es nada comparado con mi dignidad mi dignidad no tiene precio la dignidad la has tirado ya por los suelos varias veces durante la campaña pero la he vuelto a recuperar por 50.000 piezas de oro nos queda poco mira puedo hacer 8 bestias de challenge rating un cuarto 4 de un medio 2 de 1 y o una sola de challenge rating 2 míratelas la de challenge rating 2 a ver si hay algo interesante que conozcas que sea común y ya está sacas pixies sacas polimorph y tenemos 8 bolígues no no que eso es el invocar el invocar no porque son bestias son bestias estoy guardiando no puedo hacer el combo de los dinosaurios estos con los pixies no porque los pixies son faeris y no son bestias y son del conjura criaturas del bosque y aunque se pudiera es tan estúpido pero vais pero vais super bien equipados yo no tendría mucho miedo vais con el escudo de no sé qué el arpa de no sé cuántos el bully book que es barcel master diga no debes de tener miedo me da miedo es que vamos a tener miedo esa fue la última frase antes del tpk nunca ha habido un tpk en esta partida aún 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 pero sí que a ver sí que creo sí que creo evidentemente que de las partidas que voy viendo yo exprimo bien a los bichos sí 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 o sea ya te digo yo somos conscientes somos conscientes de ello yo mucho mira pues de challenge rating 2 que ve ahí es el dire bull que es un toro de lidia estos ¿no? dire bull en lo que se transforma el darius no el darius se transforma en el bull a secas el dire bull es la transformación a nivel más alto sí bueno pues sobre un toro de estos creo que podrá haberlo visto perfectamente no pero no hay osos o algo así en challenge rating 2 ay es que tengo que el polar bear es un challenge rating 2 sí pero creo que un polar bear no has visto polar bear mola pero mola más h&m por eso sí no pero me refiero mírate si hay un ceia un ceia un jabalí jabalí gigantes hay ceia es más low cost ¿no? ¿hay un jabalí gigante? y hiena gigante la hiena gigante pericolos palotes no no porque a ver jabalí gigante hemos visto también el ¿cómo se llama el alosaurus? ¿no es challenge rating 2? sí pero el alosaurus es un dinosaurio ya aunque sea de los pequeñitos es bestia es una bestia ya ya pero has dicho que hay que hemos visto no sé yo a él no lo he visto viendo muchos dinosaurios por aquí sí él ha viajado bueno hemos visto a volcán en las islas debes invocar un volcán ¿tú crees? no sé si hemos visto a volcán también hemos visto a otros dinosaurios digo yo a ver de tipo 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 aquí es bestias ¿no? sí a ver eso es bueno alosaurus giant boar que no sé qué es esto lo que está diciendo el jabalí gigante eso perdona sí menos tocho en cutre una serpiente gigante constrictor no si fuese venenosa sí te lo compraba elk creo que es ciervo no es un reno bueno gigante un elk es un alce un alce eso alce un tiburón cazador plesiosauros tú puedes invocar un tiburón cazador ahí en medio de la bodega y entonces vamos a lo mejor les hago tirar tirar a salvación para no morirse de la risa a los malos a ver imagínate lo mete dentro de la bota de vino y le vamos tirando los malos dentro de la bota un tigre dientes de sable metemos al tiburón en una bota de vino y se muere el tiburón sí os veo bien yo creo que os veo bien y tú entrénate bien en EAS que será chulo como que me entrené bien a que prefieres que sí que te mires bien tu arpa sí porque la arpa tiene cosas chulas sí tiene invisibilidad saltar sería posible Svarth bueno si no yo lo hago yo ahora hacerme una foto de las capacidades de los objetos mágicos por ejemplo yo tengo el escudo este chingón pues para acordarme de tenerlo ahí escrito fuera de la partida ¿sabes? ¿pero no lo tiene esto ahí puesto? sí pero no puedo consultarlo si no estoy en la partida por eso te digo voy a hacerme una foto y me lo voy a ah claro sí, sí hombre y tanto no te ha llegado todavía el el odyssey no creo que me llega el viernes creo si no me miente Amazon yo lo tengo precintado todavía o sea no quiero ni leer una coma más allá de yo voy a hacer un preanuncio aquí a Twitch que es muy probable que el próximo sorteo que hagamos en el canal sea el la aventura que estamos jugando aquí Odissey of the Dragon Lords y si los precios acompañan también también lo acompañaremos de la guía del jugador si los precios son los actuales lo haremos sorteazo sorteazo de la hostia pero esto para esto yo creo que nos faltan algunos subs aún yo creo que en un par de meses se podrá hacer os veo bien os veo bien me ha molado el tortazo Budil en EAS ostras tío me falta respeto me falta respeto todo Dios es que esto es increíble yo creo que ha sido una falta de respeto hacia las familias que va demasiado poco más falta de respeto que la que he soltado yo callaos todos ahí a la mierda bueno pero lo tuyo ha sido un poquito pego el rugido el hipogrito ¿cómo era? el grito hipo huracanado de Pepe Pótamo no pero eso de que es nuestra guerra la niñata esta de mierda que coño nuestra guerra si es la vuestra se están matando se están atacando los putos centauros estos centauros y los centollos ¿quién nos ha enviado a pelear? ¿el rey? no, los cinco no, no pues que si no pelean le someten la ciudad y la arrasan y os vais a tener que ir afuera de vuestras tierras ¿qué piensan? ¿se van a luchar porque sí? no es cierto no, no no es cierto evidentemente lo que ha hecho el rey ellos son gente artesanos comerciantes de la ciudad de Mitros y el rey lo que hace es extender su dominio hacia las tierras occidentales y les quita el territorio a los centauros que evidentemente se revuelven claro si es que es lo que hay esto es o sea lo que es la lástima estáis en un en dungeons postmoderno aquí no hay buenos ni malos esto es juego de tronos todo es gris bueno yo creo yo sin duda creo que historia tiene que ser gobernada por Pythor y Mitros tiene que ser gobernada por un descendiente de Pythor es lo justo ¿descendiente de quién? por Callistor ¿no? tiene que ser gobernada por Callistor no, no he dicho por un descendiente es un mundo gobernado imperado por los hombres y si Pythor domina y gobierna historia un descendiente de Pythor un hijo de Pythor tiene que gobernar Mitros yo lo veo clarísimo o sea a ver y de todas formas o sea llevan 15 años haciendo holocaustos y polladas a los titanes y no paran de dar por culo a los colonos y calamidades y desgracias y por mucho sacrificio que hagan pues macho o sea tío o sea prueba otras opciones también ¿sabes? no solo la esa sí lo que pasa que esto sí que lo sabéis hay gente que promulga que si los cinco no estuvieran dando la matraca pues toda la gente adoraría a Sidón y no habría problema claro y si mi abuela y si la abuela de Nea estuviese de ruedas y tal pues sería una bicicleta sí efectivamente no entiendo el argumento no pues que la mujer es una cobarde por seguir plegándose por miedo ante los titanes que la entiendo pero bueno pues no pasa nada o sea mira claro es que esto es lo típico esto porque se me ha acordado ahora bien que ha tenido la valentía de cruzarme la cara y darme un guantazo con lo cual con lo cual no es tan cobarde no claro o sea bueno si se la tira a Darius vale pero a Nea tampoco que se la da a todo el mundo tío es verdad tiene la cara marcada de hostias bueno pero es porque es el que le hacéis hablar pero es que quiere es que le gusta claro no sé qué hacer hablar es que sé qué sabe hablar y el que le gusta se esenrear o sea que lo tiene todo esto ha sido esto ha sido como como la escena un poquito de tiburón de la señora del Kirchner que el niño que se lo come el tiburón que encima va el jefe Brody y no cierra la playa y va a Neas allí y dice espérate campeón que ya sé que te han matado al marido y tal pero lo estás haciendo mal y vengo a echarte en la cara que tú eres el culpable de que te hayan matado a tu marido eres una cobarde eres una cagona y encima el ritual que vais a hacer para enterrarlo lo estáis haciendo mal y yo escupo en el suelo reconoce reconoce que ha sido un poco que está bien o sea me parece que como los pentayustes ostras como lo hacemos pero es normal la reacción de la mujer tío yo no sé ellos yo además es que yo no sé ellos pero yo soy un clérigo de los cinco yo soy un talibán ¿me entendéis? o sea yo no tengo aquí una posición neutral y de justicia no no yo soy un sirviente de los cinco y para mí adorar a Sidón es algo anatema y a muerte con ello entonces si los otros cuatro pentayustes me siguen el rollo yo encantado pero vamos a mí ritos en nombre y por gloria de los de Sidón y su hermana toma por culo así es como lo ve el fumado vamos pero de todas maneras habéis conseguido el objetivo es que no se cargaran al Bullywood no han podido hacer el ritual al Bullywood Bullywood ahora es Bullywood 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 le vamos a llamar Bullywood no no paganos no dice dice Kilmagiro que me ha faltado gritar paganos no 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 son paganos ¿cómo lo dirías? es peor que paganos son como anticristos herejes herejes sí sí lo que ha estado muy bien es he dicho bueno no la vamos a liar porque la verdad es que has hecho una tirada de 23 en el ardor misionero en EAS y entonces claro lo que has hecho ha sido levantar los ánimos de todo el séquito que si era de pro los 5 y tal y ya claro aquello era en plan palestinos e israelitas en la frontera de Gaza y hasta a punto de saltar la mecha ¿sabes? o sea que Bulbuk es la segunda es Bulbuk no no pero digo que el Bullybook es una raza de hombres ranas asquerosos sí exactamente no no este además que es muy interesante porque sí que te explican Mitros yo entiendo que os toque las narices porque lleváis un compañero minotauro pero es que es lo más común o sea los minotauros son esclavos y mucha gente incluso adoradores de los 5 tienen esclavos minotauros sí pero ahora recordemos una cosa nosotros somos los pentayustes hemos jurado la hermandad eterna somos 5 para 1 y 1 para 5 somos como los mosqueperros pero en toritos entonces aquí si ofenden a uno de nosotros nos ofenden a los 5 y por tanto hablar así de los minotauros en genérico está ofendiendo a Darius y por tanto nos están ofendiendo a los 5 yo también lo veo así esto como como calapodi no os digo que no por eso por eso es muy interesante puede haber una parte en que no haya ningún minotauro y puede haber una parte en la que hay un minotauro y cuando llega a estas estas situaciones pues tiene más salsa tiene más vidilla pero no me estoy defendiendo de un ataque tuyo simplemente estoy justificando como ve calapodi pues que se metan con Darius están ofendiendo a uno de los 5 por lo tanto nos están ofendiendo a los 5 así es como lo ve calapodi correcto a ver ante lo bien expresado por calapodi o sea en EAS tenía que callar porque está totalmente de acuerdo y total le han agarrado el cuello otra vez eso ha sonado a lo que diga él no no lo que diga calapodi que es peor lo que diga la subia la corina no era rubia no como la señora esa que me ha cruzado la cara ¿hay algún juego para jugar a mosqueperros? porque ahora está jugando nos está diciendo Quilma que con este sí mismo de los mosqueperros hay perros o a mosqueteros a ver ambientar la época ambientar la época hay dos como mínimo dos juegos que están ahí ¿vale? uno es una versión de la Kelarre que está ambientada en esa época y el otro él se iba a decir yo séptimo mar hay dos hay dos que sé seguro colen algunos más pero la nueva edición de séptimo mar es un fulardo como la más antigua la antigua con las diferentes cuántos reinos había pensad que en las calas hay basura mierda puta mierda y fulardo si dice fulardo en primer lugar yo no suelo decir tacos nunca no sé si os habéis fijado y fulardo es una es un eufemismo ya ya lo sé pero a ver lo que es una broma entonces pero sí luego está gran fulardo y grandísimo fulardo fulardo acompañado de el magnificiente exactamente y luego está la gran bartolada ahí esta es la otra es que me sonaba que había otra pero no la recordaba es la bartolada 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 de leyenda bueno bartolada es un fulardo pero con ciertos matices tiene otros taninos sí es como más cómico es como más te lo he puesto más a cachondeo fulardo es que es como es que no sirve ni para hacer gracia claro si bartolada es como diciendo juez y todo este esfuerzo desperdiciado si por lo menos tuvieses tomado en serio pues a lo mejor se hubiera no hay nada que rascar ya fulardo es que no se puede salvar de ninguna de las maneras el debate etimológico y semántico de fulardo y bartolada hecha por en ellas o por porque porque entre los dos y pensar que sobre gusto solo está mi libro escrito entonces es lo que hay bueno y entonces oye retomando un poco vamos a hacer como los ciclos los que se abren y se cierran con lo mismo eso que decías de hacer tu aventura con leyendas o con aventuras de la marca aventura aventura de la marca sí sí desarrollalo desarrollalo un poco a ver la idea cuál era bueno la idea la idea es también sería one shots porque sería como tres o cuatro partidas y ir probando e ir probando los diferentes encuentros y la historia a ver qué tal y si encaja porque el objetivo era hacer una partida de nivel alto que no se desmonte con el sistema que es el gran problema que normalmente tienen los daños en San Dragon claro esto es a ver la premisa que yo yo escuché hace meses ya cuando me comentaste la aventura esta no era hacer una aventura a nivel alto y ya está era hacer una aventura a nivel alto para testear quinta edición a nivel alto si no recuerdo mal sí este era el origen y ahora ya das por perdido nivel alto de quinta y simplemente quieres disfrutar de la aventura que te ha costado tu curro la quieres disfrutar con un sistema que sí que sea viable a nivel alto está hecha para quinta pero creo que no habrá ningún problema en aplicarlo a otros sistemas ¿cuál es el problema con quinta? yo he probado ya quinta toda la serie por ejemplo de ¿cómo se llama? Adventure Resleeve ¿cómo se llama? el de ay el de la tumba tumba de la aniquilación el tumba de la aniquilación sacaron ¿sabéis que está la Adventure League? la Adventure League sí vale y entonces van sacando módulos accesorios en la season ¿sabéis? sacaron uno de nivel 18 a 20 que son cuatro aventuras y el sistema no se rompe está demostrado que no se rompe pero tienes que hacer cosas o sea los adversarios tienen que ser un race de un mambo es que a ver es que estamos hablando de nivel de 20 del 18 a 20 que es el máximo de quinta edición entonces yo entiendo que tengan que ser putos dioses los enemigos porque es que es eso ¿vale? eso no le vas a sacar cuatro orcos y dos gnomes exacto exacto bueno y jugó mucho con el tema del desgastar por la mazmorra ¿no? y quitando recursos de aquí y de allá y de pero te digo una cosa es que yo por ejemplo para mí un tío de nivel 20 se tiene que enfrentar a la de mi gorgona y pasarlo mal y la de mi gorgona que sale en el out of the abyss tú se lo sacas a cuatro tíos de nivel 20 y la envían la envían al abismo sin pasar por la casilla de salida y sin cobrarlo pero ya sabemos que los bichos de quinta edición a partir de quinto sexto nivel no escalan como los personajes esto lo sabemos todos bueno pero entonces es un problema porque si tú tienes que presentar o sea tú tienes que presentar desafíos a tíos de nivel 20 sí claro pero entonces tienes que retocar los bichos sí eso o añades diez lacayos por decirlo así claro es o sea si pones el bicho solo o sea hacen la melee y entonces es como el cinco contra uno por lo que tú estás diciendo pero yo entiendo que la de mi gorgona los cuatro tíos de 20 llegan sin tener todo disponible porque se lo han gastado bueno no 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 estoy de acuerdo yo creo que cuatro tíos con todo disponible tienen que tenerlo mal contra la de mi gorgona porque es como un dios la de mi gorgona tío es un príncipe demonio tío que controla la yers del abismo tío sí pero es de mogorgon no de mi gorgona es masculino bueno de mogorgon tío como se llame pericolos palotes o sea oye y otra cosa perdón el monstruo con los dos cabezas de mandril y tentáculos en los brazos yo creo o sea esto me suena un poco a a warhammer 40.000 cuando tenías el trasfondo y luego lo que era el juego en mesa o sea yo entiendo que el demogorgon es efectivamente por lo que representa pues sí que tendría que enfrentarse a los cuatro tíos lo que pasa es que el sistema no está hecho así el sistema está diciendo para que eso sea el final es que para mí no es el sistema es que para mí el tema no es el sistema son los monstruos que están hechos flojos los monstruos están hechos flojos tienen poca armadura tienen pocos puntos de vida y tienen poco output de daño el output de daño de los personajes jugadores es que aumenta como la espuma a partir de eso será por algo o sea a partir de nivel 5 a partir de nivel 5 el output de daño de los personajes aumenta muchísimo progresión sigue una progresión geométrica y la de los pnj es aritmética eso no tiene nada que ver no y los diseños y los diseños de aventura o sea tú puedes hacer cosas para dañar mucho a los jugadores pero los diseños de aventura no quieren contar con ello porque es que te puedes cargar a los jugadores por ejemplo en una tú juegas por ejemplo yo que sé Begna Lives que es un módulo de Greyhawk de nivel 13 y tú estás en una posada y de repente además te dicen así de repente ves entrar como tres manzanitas tres manzanitas que entran por la ventana como pulsars y son bolas de fuego tres bolas de fuego retardada empieza el combate y te has comido tres bolas de fuego retardada hay cuatro magos fuera que te están esperando y no se cortan ni un pelo lo mismo que los jugadores tienen bolas de fuego retardada no sé qué y tal pues tú tienes cuatro tíos delante que te están agribillando pues eso es lo que esto en quinta edición ya no pasa en quinta edición no pasa y el pícaro por ejemplo el pícaro por ejemplo el pícaro el ataque furtivo a nivel 18 ¿cuántos dados de tira? que es una vacía eso 10 dados de 6 son 30 puntos de daño ya 35 nada comparado con un guerrero nada comparado con un guerrero que te hace oleada de acción y te hace 8 ataques y además si está jasteado te hace 9 ataques y si encima está disparando con arco se pone menos 5 al acertar más 10 al daño eso sí que es una cañonera colega un guerrero arquero o un guerrero con un espadón que te tumba en el primer ataque te tira al suelo estás prone y te voy a pegar con ventaja y me quito menos 5 y te estoy pegando con un más 10 al daño cada ataque 9 ataques solo del más 10 son 90 de daño sin tirar dados sin sacar críticos pues eso eso comparado con el daño de Demogorgon es una burrada eso que digo el daño de los PJs se va por las nubes subiendo niveles se dispara y en cambio el de los bichos sube una progresión que bueno el del 7 hace un poco más daño que el 6 pero cosas ridículas las armaduras no escalan los puntos de golpe tampoco yo sé lo que estoy diciendo es que es así esas son las mates entonces yo lo que siempre he interpretado es eso que al Demogorgon lo sacas pues en la estancia número pues qué sé yo 27 y entonces el guerrero podrá meter 90 de daño pero le quedan 20 puntos de vida yo como lo veo es no porque el guerrero ya ha hecho no sé cuántos short rest y lo recupera por short rest yo como lo veo es o sea si dejas hacer short rest es que claro yo lo que veo es que ellos dicen mira a la gente casual van a poder jugar contra el Demogorgon porque sin romperse mucho los cuernos y sin muchinar mucho y sin tener mucha experiencia van a poder vencer al Demogorgon se lo ponemos a su escala el que quiera un reto el que sean los profesionales y que sean bueno profesionales los que tengan ya tablas en el rol y todo el rollo y sean donjoneros de toda la vida el máster ya sabe que es una puta mierda ese tío y sabrá arreglarlo él yo me escondo es decir sabrá arreglar un bicho un tío que dirige a tíos que saben mucho sabrá arreglar un bicho para ponerlo el reto pero un tío que no tiene ni puta idea no sabrá arreglar un Demogorgon para ponerlo a una mesa que no tiene ni idea a ver o sea quiero decir o sea yo entiendo que es que depende esta quinta está hecho para casuals no es una crítica es un análisis puro y bueno es lo que buscan y ya está a ver lo que buscan es cuanto más nivel tienes más facilidad tienes ¿vale? que te sientas cada vez más poderoso y más heroico porque te cargas todo más fácilmente bueno el quinta edición no es simulacionista para nada bueno pero es que Daños and Dragons yo creo que siempre ha sido en plan de bueno han sido todo eso pero ya desde 3.5 o sea iba a ir reclamando una épica sabes ahí de llevas héroes ¿sabes lo que te quiero decir? o sea que ahora sea más Marvel que antes pues probablemente pero o sea el tema también un poco está pero son dos cosas diferentes ¿eh? estamos mezclando dos cosas diferentes una es que sea más Marvel que antes y la otra lo que estamos diciendo es que es más fácil que antes los wichos son más asequibles o sea el demo Gorgon a un nivel alto no es tan difícil como debería ser otra cosa es que además sea más más peliculero es otro tema podría ser igual podría ser mucho más peliculero pero más difícil es que son cosas que hay una manera de aumentar la dificultad sin que te pase como en 3.5 que directamente a la hora de construir tu personaje o sea la puedes cagar escogiendo determinadas dotes y hay determinadas clases que no valgan para nada es que esto es otro debate creo que lo que creo que pues a ver chicos yo cuando os miréis el Odyssey ya veréis que yo le meto punch a los encuentros es otro debate hay encuentros que están bien calibrados y hay otros que yo ya viendo que cada vez vais teniendo mejores conocéis mejor vuestros personajes hacéis sinergia de personaje pues el máster tiene que potenciar los encuentros es así es así en mi caso habrá otro que dirá pues yo no me mato pues fantástico pero a mí me gusta entonces ¿qué pasa? pues no lo que quería decir es que no hay una gran diferencia de construcción de personajes en el Foz en Quinta para hacer la cosa complicada el máster tiene que coger los bichos y hacerlos más duros porque los personajes ya de por sí ya no vas a fallar en hacer una construcción muy mal tienes que hacer el personaje en Quinta para que no pueda hacer claro pero yo te estoy diciendo en unas ediciones a lo mejor en que los o sea Quinta es más fácil entonces las ediciones anteriores eran más difíciles ¿sí? es lo que estoy diciendo no no estoy diciendo que fueran más difíciles sino que había ciertas cosas por ejemplo en Quinta no hay salvo muere o sea no te puedes morir de fallar una tirada de salvación es que llegaba un guerrero mira en Alpanzet llegaba un mago y te decía sí sí tú eres un guerrero y tienes unas tiradas de salvación de que te cagas pero ¿qué inteligencia tienes? 10 vale asesino fantasma te mueres sin tirar de salvación porque tienes inteligencia 10 eso no existe ahora en Quinta Edición pero en Alpanzet había subclases que eran totalmente inútiles que te las ponían ahí y te estoy diciendo esto no vale para nada porque a esto no sobrevive sí el ladrón el ladrón era un fulardo de leyenda el ladrón era multiclase por cierto yo sigo esperando yo sigo esperando que el Furnah me pase el enlace de eso marca de la historia y lo he preguntado porque no lo localizo de esos telegrams o sea yo lo que digo es si tú aumentas la dificultad te puedes pasear sin querer yo creo como Pathfinder y a otras ediciones de Dinos and Dragons en que el musquineo siempre se va a lo óptimo en plan de cógete esto que es lo que más pega y es lo que te va a permitir hacer frente no con facilidad porque los monstruos son difíciles pero sí por lo menos con posibilidades a matar al bicho X entonces siempre acabará jugando lo mismo y se volverá aburrido aquí te puedes coger como tú dices sabes la Bartolada de sus clases del Tasa o el Fulardo que te lo vas a poder pasar bien porque no te vas a morir estoy creando escuela con mis vocablos pero bueno bien yo entiendo que en Advance Dungeons and Dragons sabes o sea no vas a cogerte el rogue de los espíritus estos de no sé cuántos del Tasa sabes no porque es que ni siquiera existe pero sí que es cierto sí que es cierto Eneas o Foz que por ejemplo hay un hay un espera que voy a salir espera un momento una última pregunta tú has necesitado de salir del Fantasy Grounds que voy a aprovechar ahora y me voy a dormir pero no te vayas sin el link una última pregunta antes de que dime Foz dime tú por ejemplo aquí en Odyssey o sea de momento estás tirando con los monstruos tal cual vienen o alguno ya le has tenido que subirle la vida y cosas por el estilo no yo no he subido vidas he cambiado cosas pero o sea de cambiar CA y atributos y cosas por el estilo o en vez de o pues claro es que cambiar puede ser por ejemplo en el encuentro hay un pixie pues te pongo un toro y en le cambio la CA y se la subo lo que he cambiado yo estoy en el discord de el discord de de Odyssey y hay un documento que va creando ahí toda la comunidad donde dice bueno si tus jugadores juegan mínimamente bien este bicho va a ser comérselo con patatas para desayunar entonces aquí tienen varias opciones yo voy eligiendo la opción y pongo pues esta y cambio directamente la plantilla hay otros combates que son por ejemplo el de Boreas el de Boreas yo creo que es un combate que está hecho para si lo juegas inteligentemente como yo os lo jugué a vosotros creo puedes tocarle las narices mucho a los jugadores porque está el arpita de las narices que la tiene el Boreas y con el Boreas luego lo estuve mirando y me corté porque el Boreas estuve mirando lo que hace y es que que podía encantar a todo el que escuchara no era seleccionar a un tío sino todos los que estaban en el área escuchando la cancioncita o sea imagínate la que se puede llegar a liar pero hay encuentros que si son duros están bien planteados hay otros pues que hay que darle un poquito de salseta porque si no y sobre todo tío cuando te dan macho subclases que son una tochada escudos que hacen no se que arpas que dan más dos a la tirada de salvaciones de los conjuros porque el arpa que tu tienes no si te has fijado que lo que haces aumenta en dos la dificultad de las tiradas de salvaciones de los conjuros que tira eso no sé a quien se lo escuche bueno por escuchar me refiero a leer que el diseño de las mates del sistema de quinta está calculado sin objetos mágicos entonces en cuanto tú le metes los objetos mágicos ya lo desbalance o sea lo desbalance por respecto o sea eso se sabe y además te digo una cosa es que no hay ningún objeto mágico me parece en el básico que aumente las DCs sí sí que hay son las varitas de guerra hay el bastón el puto Tony Vedia el cetro el impacto sí que hay las varitas las varitas las varitas de guerra aumenta el acertar no las DCs y la DC si lo dice Tony es palabra de Tony yo solo pensaba que aumentaba el ataque hay tres objetos es lo que te digo hay un bastón no sé si es el bastón de guerra ya no hablo de los de los artefactos el de Archimago lo hace el de Archimago lo hace pero creo que el bastón de guerra o del mago de guerra o como se llame sí pero espera Tony pero espera Tony espera espera Tony lo sabe todo pero el bastón de Archimago Tony no no te he dicho no lo cuentes sí pero el bastón de Archimago que es uno de los cosas que da o un más dos una varita más dos debe ser súper rara esto a qué se lo das a un tío de nivel 10 12 no le das a un bardo de nivel 5 porque además es para dárselo a nivel 5 una arpa que hace un conjuro nivel 8 que te hace invisibilidad que te invoca tíos y que además te da más dos alas de cés de todos los conjuros de bardo eso es una burrada nivel 5 te lo dan en el módulo pero que te digo pero que hay otros objetos cuando has dicho no hay ningún objeto sí que los hay a veces hay no es para quitar méritos pero que objetivamente hay otros que también lo hacen ¿no? exacto o sea no estoy diciendo que eso no sea un artefato porque eso desde mi punto de vista es un artefacto ¿vale? no es un objeto mágico es un artefacto si piensa una cosa para subir dos DCs lo más rápido es uno subir la competencia en uno y dos subir la característica en dos puntos por lo cual son dos subidas importantes de nivel entonces es como si estuvieras subiendo dos niveles pero significativos no dos niveles así sino que por ejemplo la primera subida de bono de experiencia de competencia creo que es a nivel 4 ¿no? sí no a nivel 4 no es a nivel 5 a nivel 5 a nivel 4 subes la característica a nivel 5 subes el bono de competencia pues es como si estuvieras 4 y 5 en un objeto y no 1 y 2 o sea 4 y 5 nivel 4 y 5 es una barbaridad y que el escudo es una burrada y el hacha cuando esté arreglada es una burrada quiero decir es lo que hay este módulo es tío llevas a llevas a los héroes de la antigüedad y eres un tocho eso es pero entonces te enfrentas a bichos correcto o sea este juego busca ser esta partida busca ser épica y legendaria pero en todo su esplendor en todos sus niveles exacto entonces pues es a lo bestia todo es a lo bestia por eso lo que me gusta es decir que ya ya no se esconden ya no están con medias tintas sino que es vale madre o sea a lo bestia a lo gordo ¿sabes? y ya está y si petamos petamos pero eso me gusta épicamente claro pero bueno hay muchos jugadores desde ahí de quinta que que se dan cuenta de todo lo que vos estáis diciendo vosotros y vamos en reddit tienes ayudas y bueno y en drive-thru rpg también gratis tienes si 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 no te digo que no el tema de drive-thru rpg y James Guild es que hay tanto 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 que es encontrar lo bueno es no buscar un pajar al final es ruido documental exacto hay muchos documentos que realmente es muy difícil lo que se está poniendo es tonterías más que no ayudan sino que te lo complican y no dan una solución y además hay muchas también y muchas que están claro y a partir de aquí lo que haces es buscar a través de guías valoraciones votos compras pero sí pero muchas veces lo que pasa es que una vez alguien ha hecho un buen trabajo de networking y de repartirlo por redes redes no sé cuántos se crea la bolsa de que es bueno y eso se compra y se hace popular pero que sea popular no significa necesariamente que sea el mejor yo por ejemplo para la tumba de la alquilación que he pillado como más cositas o sea el módulo este del creo que es me parece que es el Enchance Tomb of Aniquilation y que tienen ahí con más aventuritas y más cosas ahí ¿por qué todo el mundo le dice Aniquilation? es Aniquilation Aniquilation no pero no lo digo porque lo he leído lo he oído de mucha gente Aniquilation sí porque debo hacer el false friends de Aniquilar como es la tumba de aniquilación pues Aniquilation ya está el Anihilus Aniquilation bueno pues de todas maneras ya te digo que es una cuestión de lo que dice Regeek aquí a mí me parece muy bien es cierto que a mí a mí me encanta Odyssey y lo estoy disfrutando mucho pero si tuviera que estar modificando cada módulo cada módulo en tener que estar modificando para presentar un desafío y que esté bien pues sí que es agotador yo prefiero un sistema que mira te sacaban un troll en Advanced Dungeons & Dragons y da igual tío era duro era duro hicieran lo que hicieras tío es que como de ahí de quintas esta cosa híbrida entre date de leches y dramatiza sabes pues entonces claro es que pero pero volvemos a lo mismo Neas es que en Advanced que tú puedes dramatizar jugando al parchís también si quieres tío dramatizar tú puedes dramatizar lo que quieras tío es más si hay si hay algunos amigos nuestros que tienen unas iniciales interesantes que cuando dramatizan realmente se olvidan de pegar leches y juegan a quinta y lo único que hacen es introspección y oler la tierra y teatro del bueno por eso sí sí o sea que claro pero a ver o sea yo de mi experiencia propia eh todo no se puede o sea porque porque al final te comes el progreso de las partidas o sea porque si metes un combate duro de dos horas dos horas y media y luego después te tiras dramatizando eh otras dos has estado cinco y media y no has salido de la posada ¿sabes? bueno pero yo creo que no yo creo que tienes un don para mezclar temas y debates por decirlo así ¿qué pinta ahora lo de la dramatización? no sé no encuentro la relación no sé bueno tal y como lo veo yo es o sea el combate es más fácil es más sencillo para dar tiempo a lo otro que encima también es súper sencillo y súper no que no tiene nada porque las habilidades que tienes en D&D tampoco es para que tengas ahí que sea esto mundo de tinieblas ¿el combate de advanced era tan complicado? yo soy un mind flyer tío ¿el combate de advanced era tan complicado? depende una vez te has cogido las velocidades de las armas cómo iba la iniciativa y todo pues no lo que pasa es que era mucho menos o sea creo que el combate de quinta está mejor articulado que el de advanced en el sentido que el de advanced primero que el round era un minuto eso para empezar o sea era una cosa rara en ese tema es más abstracto aún que este más abstracto sí y además te podían o sea había un problema en ese tema en fantasía clásica creo que lo representan muy bien tú eras el mago estabas lanzando un hechizo no te había tocado tu turno porque se declaraba antes tú declaras no es como aquí que en quinta bueno ahora me toca pues ahora decido lo que voy a hacer no no tú declarabas antes yo voy a lanzar tal hechizo tirabas la iniciativa y cuando te tocaba a ti como te hubieran en el momento que te quitaban un punto de vida aquí no había tirada de concentración perdías el hechizo directamente yo he leído por twitter y más de una ocasión últimamente jugadores de larga escuela de advance que decían que nadie jugaba con las reglas iniciativas del libro porque jugar con ellas es imposible primero porque estaban explicadas con la punta al cacahuete y segundo porque no tenían ningún sentido y eran antifuncionales entonces se ve que todo el mundo jugaba a su manera y no se ha descubierto hasta que la gente ya hace poco empezó a tener internet y comentar la jugada que todo el mundo se ha dado cuenta que todo el mundo jugaba diferente a lo que ponía el libro porque hombre yo no sé no sé cómo jugaba en otras mesas pero yo jugaba con el sistema que tirabas cada uno tiraba con su iniciativa de arma y las armas las armas más grandes eran más lentas las armas más pequeñas eran más rápidas y los conjuros que ahora viene el gran show que a mí me parecía una idea interesante según el nivel del conjuro había algunos que venían especificados pero la mayoría un conjuro nivel 9 tenía más 9 la iniciativa ibas a irte al final del todo porque se supone que era más complicado amasar tanta magia y lanzar los conjuros y entonces un conjuro nivel 1 tenía iniciativa 1 más el dado de 10 un conjuro nivel 2 2 más el dado de 10 y así entonces claro una daga era 2 más un dado de 10 con lo cual si venía el ladrón y te pinchaba mientras estabas conjurando se iba al garete y luego había también incluso aquellas habilidades como el tumbling que te bajaba en 2 la iniciativa también y cosas así era una pericia una pericia un combate como el del otro día como el de Boreas en Advance ¿cuánto se tardaba en hacer? yo creo que menos no, yo creo que menos hubiese sido muy rápido es que los combates eran más bestias porque te morías o bueno si, si te mueres muy rápido en Apache bueno perdona te mueres muy rápido o matas muy rápido también si, si, es lo que he dicho te mueres o matas es que llega un bicho claro llega un bicho y te dice por ejemplo esto te pasa en Advance llega un bicho y te dice hold person no pasa la tirada salvación estas son turnos no rounds que un turno era 10 rounds estas un dado de 6 turnos hold the out tú estás fuera ya de la partida es más si viene un malo directamente te mata o sea no tenía que tirar ni crítico ni historia ni había un malo tú estás hold the out estás helpless indefenso te deshuella y te mata fuera ¿me entiendes? no hacía ataque decía que te mataba y era lo que hacía en ese turno claro entonces ¿qué pasa? había y había tiradas de salvación o por ejemplo esto yo lo he visto yo llevo epic que va asesinado por un goblin yo llevo no pero eso a ver tienes que fallar un paradín de nivel 20 matado por un goblin armado con un tenedor sí lo de vampiro pasaba pero Tony eso no pasaba si antes no había habido un mago no sé cuánto que te lanzaba un conjuro que te dejaba tonto pero podía pasar sí ¿por qué? porque siempre podías sacar un 1 en la tirada de salvación porque los conjuros tirabas tiradas de salvación que era muy diferente era muy interesante no es como aquí que tú marcas la DC que esto me parece una cosa muy chula en quinta que tú dices bueno yo soy un mago muy poderoso entonces te marco la DC tú cuanto más poderoso es el mago más difícil es pasar sus conjuros tirabas contra varita aliento lo que fuera sí sí en advance era una tabla y cuanto más poderoso eras tú más fácil era pasar la tirada de salvación no tenía en cuenta qué nivel tenían los otros claro pero siempre podías sacar un 1 o un 2 y entonces si sacabas un 1 o un 2 y había conjuros de salva o muere o como por ejemplo había un conjuro a mí me lo tiraron una vez yo era un personaje que era muy tocho él es Barrodwood y era un guerrero ladrón tropecé 100.000 y además tenía un arma que me daba 50% de resistencia a la magia fallé el 50% de resistencia a la magia y me metieron en un Maze en un laberinto laberinto bueno usted está usted que en cierto aspecto era una maravilla que te metieran un Maze porque ya no te mataban te enviaban a otro plano durante una hora es como un Baris en quinta sí es un Baris y yo de repente bueno ya me puedo ir ¿no? sí bueno pues nada volveré volveré dentro de una hora me voy a tomar un voy a cenar voy a cenar voy a pedir las pizzas ¿qué queréis? claro eso pasaba en Duñoz entiendo y qué pasa que también es como es como en la política de los juegos de tablero que ha habido cada vez más la política de que no te pueden eliminar de la partida tú siempre sigues jugando aunque pierdas que no te pueden eliminar y que no te puedan apartar durante mucho rato exacto es decir que no te aburras si tú estás 5 turnos sin hacer nada son 5 turnos que estás así exacto entonces en quinta hacen que por ejemplo si te hacen un Hold Person cada turno tienes derecho a una tirada salvación para salirte esto está hecho porque cada turno tengas algo que hacer al menos la tirada y si la superas el siguiente turno ya tienes acción pero está hecho yo lo veo bien que esto viene de cuarta te parten las piernas tu personaje ya no se puede ir de aventuras llevamos media hora y pues bueno menos mal que estamos en un bar que por cierto que esto es de cuarta porque por ejemplo lo que os pasó el otro día con los basiliscos el basilisco te convierte en piedra en tercera edición en Advance y en tal estiras salvación si no la pasas estás convertido en piedra no había tontería o sea que es que te dan 20.000 oportunidades bueno primero si la fallas te es lo wea y si la vuelves a fallar estás restrained estás restrained y si la vuelves a fallar ya sí te conviertes en piedra es como venga checo pásala esto es el panderismo mamá ya dentro del sistema ¿sabes lo que te quiero decir? entonces bueno está bien pero los jugadores lo tienen muy fácil para para pasar todo el mundo cura todo el mundo tiene habilidades de tal pero es que la cosa está en que tú tengas tu turno la filosofía es tú ten tu turno y si es tu turno al menos estirar otra salvación para salirte del efecto pues al menos ten eso pero que no pase tu turno y que no tengas que hacer nada por ejemplo te caes al suelo con 0 puntos de golpe en tu turno tiras un dado de 20 si sacas un 11 o más superas si sacas un 10 o menos o un 9 o menos no recuerdo bien no ya tienes utilidad en tu turno y si sacas un 20 te pones de pie exacto no no eran dos éxitos el 20 no 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 pues mete un punto de vida y la pide entonces el 1 son dos fallos vale vale entonces la filosofía es que tú en tu turno tengas algo que hacer siempre aunque estés impedido retenido en el suelo inconsciente etcétera tira un dado y siéntete feliz si algo que hacer ten algo que hacer aunque sea tirar un puto dado de 20 sabes bueno yo si no voy a dormir que es tarde es lo que hay es lo que hay venga ya hemos hecho la turra joder ya te digo en fin buena nit bueno yo ya se mezclan los temas ya estoy contento es un experto en ello venga chingones buena nit hasta luego en mi cabeza en mi cabeza tiene sentido la mía no y nada hoy se han suscrito por aquí tres compis Fotich Farcas y Daniwan y deciros otra vez el preanuncio este que el próximo sorteo probablemente vamos a sortear el manual en físico de Odyssey of the Dragon Lords vale no preveo que sea dentro hasta dentro de un par de meses es decir yo creo que se va a hacer el sorteo por ahí mayo si las suscripciones siguen a este ritmo pero nunca se sabe sortearemos Odyssey of the Dragon Lords y si los precios no se disparan y si Amazon sigue teniéndolos a este buen precio también adjuntaremos el mismo sorteo en la guía del jugador de Odyssey of the Dragon Lords así que ya sabéis otro juego sexy que sortear ¿qué tal a QM5 no se si a que vas a llegar ahora o ya o ya estabas hace un rato pero vamos vamos cerrando hasta la próxima volvemos volvemos el jueves con la maldición de Stratt venga Maranit que descanséis hasta la próxima